Mi nombre es Aldo Chío, he estudiado dos profesiones, psicología y administración, realizado estudios de maestría en administración de negocios y maestría en administración estratégica de empresas. Cuento con dos diplomados, uno en recursos humanos y otro en relaciones laborales. Tengo más de 30 años de trabajo, de experiencia profesional en recursos humanos, siempre en el área de recursos humanos. Y como pueden ver ustedes, en diferentes sectores económicos, minería, industria y servicios. Actualmente estoy trabajando en una empresa comercial como gerente de gestión humana. Y desde el año 97 hasta la fecha, me desempeño como profesor, docente de tiempo parcial por asignaturas en la Pontificia Universidad Católica, Departamento de Ingeniería. En Católica, como pueden ustedes observar, desempeño varios cargos académicos. Y también, aparte de ello, he sido recientemente designado miembro del Comité Consultivo de la Especialidad de Administración y Recursos Humanos en la Universidad Continental, ¿no? Así que ahí ya ustedes tienen mi perfil para que me puedan ir a reconocer. El día de hoy vamos a tratar todos estos temas que están en color negrito, ¿no? Bueno, el módulo de introducción a la gestión de recursos humanos tiene dos fechas, por si acaso. Dos fechas tiene este módulo de introducción a la gestión de recursos humanos. El día de hoy, y si mal no recuerdo, este día miércoles, ¿sí? El día de hoy vamos a trabajar todo lo que concierne a administración y gestión y proceso administrativo hasta donde hice el modelo de cuatro gruelos de David Ulrich. En la próxima sesión, el miércoles, vamos a tratar el modelo de competencias y la introducción a la gestión de recursos humanos por indicadores. Bien, antes de empezar, algo que considero muy importante. ¿Cómo vamos a seguir el programa? ¿Sí? Ustedes se han matriculado en un diplomado especializado. Bueno, me voy a dirigir a todos ustedes bajo el criterio de que están matriculados en el diplomado, porque podría darse el caso que algunos de ustedes, de los invitados, tomen la decisión de matricularse, ¿no? Entonces, bajo esos criterios, mencionar lo siguiente. Este programa tiene cierto nivel de exigencia, ¿no? Es un diplomado especializado, no es un curso, ¿de acuerdo? No es un curso práctico en el que nos van a enseñar a operar una cosa y ya con ello suficiente. No, no. O sea, es un curso, es un diplomado que tiene cierto nivel de profundidad, ¿ok? Cierto nivel de exigencia, ¿de acuerdo? Vamos a tener 30 horas aproximadamente efectivas de clase, así, en tiempo real, ¿no? En sesiones remotas. Y tenemos, por lo tanto, que en primer lugar poner mucha atención y en segundo lugar hacer lo que el profesor indica, ¿ok? Yo no voy a poderles trasladar a ustedes los 35 años de experiencia que tengo en el área de recursos humanos. No puedo. Voy a tener que ir orientándolos, ¿no? Sería, cuando yo diga, por ejemplo, ¿no? Sería bueno que revisen tal texto, sería bueno que revisen tal cosa, ¿no? Sería bueno que aprendan esto. Ese sería bueno, es una indicación de que hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Y por qué, por lo que reitero, no me va a dar el tiempo, las 30 horas lectivas que tenemos, ¿no? Estas 30 horas de sesiones en remoto, no van a alcanzar para que yo pueda transferirles todo el conocimiento y desarrollar las habilidades como yo quisiera. Entonces, aquí hay que poner mucho de su parte. Ustedes van a disponer, por si acaso, de un acervo bibliográfico, ¿sí? Ahora, al terminar la sesión del día de hoy, ¿no? No se vayan a salir porque les van a dar algunas indicaciones y también en el corte, ¿no? De cómo manejar el campus virtual, la plataforma, cómo acceder a los libros. Pues hay, así como escuchan, 1.500 libros de diversas especialidades y que están separados por carpetas. Hay una carpeta de libros de recursos humanos, hay una carpeta de libros de comportamiento organizacional y habilidades directivas. Hay una carpeta de libros de gestión empresarial. Cuando hablo de gestión empresarial, hablo de diversos temas, ¿no? Administración, contabilidad, economía, estadística, ingeniería industrial, ¿no? Derecho, ¿de acuerdo? Marketing, o sea, ahí realmente van a estar ustedes felices de ver el material que hay. Pero aparte hay otros textos sobre psicología, hay libros sobre docencia universitaria, libros sobre empleabilidad, libros sobre servicio al cliente, o sea, una buena colección. Más o menos 1.500 libros. En estos días, esa colección se va a incrementar a 2.000 libros. Precisamente con este grupo, ¿no? Se va a incrementar a 2.000 libros. Entonces, van a tener que acudir a ese acervo bibliográfico. ¿De acuerdo? Cuando yo les diga, revisen tal tema, ¿ok? Interésense por esto. Eso es lo que hay que hacer. Y por otro lado, porque este diplomado para fines de evaluación tiene dos componentes. Un componente es el examen final y el otro componente es un trabajo grupal que se entrega en la última sesión del diplomado y que la próxima semana, perdón, la próxima sesión, vale decir, este miércoles, vamos a configurar ya los grupos y ustedes van a comenzar a trabajar para lograr desarrollar ese trabajo final. Y también van a tener, lógicamente, que acudir a los libros que están en el acervo bibliográfico porque no se aceptan referencias bibliográficas de internet. ¿De acuerdo? Entonces, mucho empeño, mucha dedicación. Ustedes van a contar con mi disponibilidad permanente. Yo les voy a dar mi correo electrónico. A ver, acá dice, read me, read me note. Si puedes renombrarte, por favor. Dice acá, read me note. Si puedes renombrarte, sería mejor. Dice, profesor, ¿los libros también van a tener costo? No, no tienen ningún costo. O sea, aquellos que se matriculan en el diplomado ya pueden acceder a los libros. Y no solamente el acceso es para leerlos, sino que los pueden descargar en su computadora. Algo fabuloso, ¿no? En verdad. Y son libros súper modernos, ¿no? Acá me dice, profesor, ¿la asistencia la pasa a usted o la anotan internamente? La asistencia la registra la coordinación académica. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ponerle mucho el hombro, vamos a meterle bastante empeño cuando tengan que hacer actividades asíncronas, ¿no? Porque van a tener que reunirse en equipo para desarrollar casos también. Meterle mucha intención, ¿de acuerdo? Ustedes van a darse cuenta después de ello que también nos va a ir y todos finalmente vamos a salir muy satisfechos de este proceso. Ok. Bien. Empezamos entonces la sesión comenzando a hablar de administración. ¿Por qué es importante hablar de administración previamente a gestión de recursos humanos? Porque definitivamente si una persona quiere trabajar o ya está trabajando en recursos humanos y quiere hacer mejor su trabajo, necesita conocer de administración. Indudablemente, miren, el día de hoy yo estaba reunido con el asistente de capacitación de la empresa en la que yo trabajo. Y estábamos revisando la política de línea de carreras, ¿no? Y él me decía, ya había avanzado el tema y me dice, a ver, este señor Chío, me dice, vamos a ir viendo esto. Y yo comencé a hacerle correcciones. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le corregía yo a él, siendo él un profesional? Lo que sucede es que él es psicólogo de profesión y no conoce de administración. Entonces, hay cosas que no las hacía bien, ¿no? No tiene una idea clara de lo que es una política, de los elementos que tienen una política de gestión. ¿De acuerdo? Entonces, sea cual sea nuestra profesión, no puede ser psicología, contabilidad, derecho, ingenierías, ¿no? Tenemos que conocer bien de administración para y porque ello nos va a favorecer mucho en el trabajo. ¿Qué es la administración? Dice que la administración es un proceso que tiene cuatro elementos. Planificación, organización, dirección y control. Acá quiero hacer una capita importante. Son elementos del proceso administrativo. Hay algunos que dicen, ¿no? Las funciones de la administración. No, no son las funciones. Son elementos del proceso administrativo. Dice, ¿no? Planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz. De esta definición quiero destacar dos aspectos importantes. En primer lugar, el tema de recursos, ¿no? Destacar el hecho de que se considera a nosotros, a los seres humanos, como el principal recurso dentro de la administración. Y ojo con el dato. Mucho cuidado con eso, ¿no? Porque nosotros no somos recursos. Como vamos a ver más adelante, los seres humanos poseemos recursos y estos recursos son gestionados. Y por otro lado, los dos términos que están al final, eficiencia y eficacia. Miren, nosotros cuando estamos a cargo de un área, de una empresa, ¿no? Somos ejecutivos, podemos tener un cargo de jefatura, ser superintendentes o gerentes, siempre vamos a ser sujetos de mediciones. Entonces, ya hace años se desterró el concepto de la administración funcional, ¿no? Ahora todo se basa en resultados. Hay mucha medición contra resultados. No se trata de decir lo que yo hago, sino lo que yo consigo, ¿ok? La eficiencia, ¿por qué es importante? Porque la eficiencia hace visión al uso de los recursos que tenemos asignados para lograr objetivos. Y como es bien sabido, los recursos siempre van a ser escasos, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros hagamos un adecuado uso de los recursos, ¿no? A un mínimo, ¿no? Obtener objetivos, lograr objetivos a un mínimo del uso de recursos, pues definitivamente va a ser mejor. Algunas personas pueden alcanzar objetivos sin gastar bastante dinero. Entonces, de eso no se trata, porque realmente si la administración tuviese mucho dinero, prácticamente no haríamos gestión, ¿no? Sería muy sencillo. Y en particular, gestión de recursos humanos, ¿no? Que la gente diga, uy, no me alcanza, le subimos el sueldo. Uy, que no me gusta el comedor. No, no me gusta la comida en el comedor. Cambiamos el comedor. No, que no me gusta el servicio de transporte. Cambiamos el concesionario de transporte. O sea, así no funciona la administración. Y la eficacia hace referencia al cumplimiento de los objetivos planteados tal como han sido previstos. Y esta eficacia, ese aspecto de la eficacia, se va a medir de manera porcentual, ¿no? Si logramos los objetivos al 100% o al 90% o al 80% o a lo mejor superamos, ¿no? Llegamos al 110% o al 120%, que sí es posible, indudablemente. La eficacia es importante, sobre todo en la función gerencial, porque cuando a uno lo contratan como un gerente, de hecho, el gerente general o el dueño de la empresa nos va a plantear objetivos. Vean este ejemplo. Miren, cuando yo ingresé a trabajar como gerente de recursos humanos a la compañía Minera Raura, del grupo Brescia, tuve una reunión con el dueño de la empresa. El gerente general, que es la que me había seleccionado el ingeniero Heraclio Ríos, así se llamaba él, este pata, ¿no? El día que yo ingresé a trabajar a esta empresa, me dice, vamos a lo, te voy a presentar al dueño, porque en esta empresa tenemos como costumbre que todo gerente que entre a cualquiera de las empresas del grupo, en esa época el grupo, ese grupo empresarial tenía 24 empresas. Me dice, todo gerente ingresa tiene que tener una reunión con el dueño, con el ingeniero Mario Brescia. Y cuando yo fui a hablar con él, con este señor, él me marcó la cancha en una, como decimos acá en Perú. Me dijo, señor Chío, yo tengo con usted un objetivo. Yo lo voy a medir, miren, y ahí está la eficacia, ¿no? Yo lo voy a medir a usted en función a la cantidad de días de paro o huelga que hay en la mina. Mientras menos días de paro o huelga hayan en la mina, yo lo voy a querer más a usted. Miren qué, 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 qué forma de plantear las cosas, ¿no? Luego de ello me dijo, ¿no? ¿Y por qué quiero que sea así? Porque la mina a la que usted va a ir a trabajar me genera a mí una, más o menos, no recuerdo, me dijo algo así como 350 mil dólares diarios. Y si, entonces, y yo ya tengo pensado el destino de ese dinero. Voy a construir dos edificios acá en San Isidro, ¿no? Parte del dinero para construir esos edificios los voy a sacar de la de Graura y la otra parte la voy a sacar de Vinsur, ¿no? Los edificios, como ustedes sabrán, ya están ahí, ¿no? El edificio del hotel El Westing y el edificio del banco GNV, ¿no? Son los edificios que el señor, que los brecia hicieron con el dinero que sacaron de las dos mineras. Pero como se pueden dar cuenta, los dueños o los gerentes generales siempre nos van a marcar, ¿no? Estos elementos, ¿no? O nos van a medir la eficacia, que tan bien logramos el objetivo. Ahora ustedes, lógicamente, comprenderán, pues, que yo andaba muy nervioso con esto, ¿no? Porque cada vez que me avisaban, oye, va a haber paro, alguna contrata va a parar, yo en automático me tenía que ir a la operación, ¿de acuerdo? Muy bien, acá me dice una consulta la señorita Maggi, dice, profesor, una consulta, ¿hay diferencia en decir recursos humanos o talento humano? A ver, esta es una cosa que no había mencionado de inicio. Traten en lo posible, por favor, de no hacer este tipo de preguntas, ¿ya? Si ustedes quieren hacer alguna pregunta teórica como esta, que acaba de plantear la señorita Maggi, a ver, voy a ver su apellido, Maggi Silva. Maggi, no, no, no es que esté molesto contigo, por si acaso, ¿ya? Este tipo de preguntas no las voy a contestar. ¿Por qué? Porque estas preguntas se pueden resolver revisando un libro, ¿de acuerdo? ¿No? O entrando a Google, ¿sí? O sea, no, hagamos, por favor, preguntas relacionadas a lo que yo voy hablando. De hecho, que más adelante voy a tratar lo que tú estás preguntando, ¿sí? Ahora, podría darse el caso que alguno de ustedes tengan alguna pregunta muy puntual, muy específica, que solamente les interese a ustedes, ¿no? respecto a procesos de gestión de recursos humanos o a lo mejor a temas de relaciones laborales y quieran consultarme a mí, no tengan ningún inconveniente, me pueden escribir. Les voy a escribir acá mi correo, ¿ya? A ver, lechío, arroba, p, u, c, p, punto, edu, punto, ok. Ok, sí, ya reitero, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, algún tema muy específico, me escriben ahí, ¿ya? Denme boca, por favor, si se ha entendido lo que, lo que acabo de mencionar. Muy bien, y la efectividad viene a ser, como se indica ahí, el impacto de la gestión, ¿no? Ok, hay muchos que dicen de que la efectividad no es otra cosa que la sumatoria de la eficiencia y la eficacia, ¿no? Y que nosotros la podemos observar en los diversos grupos de interés, ¿no? Porque finalmente todo esto pasa por lo que hoy día se conoce como creación de valor, ¿no? Nosotros creamos valor para los accionistas, para los trabajadores, para la comunidad, para el Estado, ¿no? Para una serie de stakeholders, como le llaman ahora. Ok. Bien. Este proceso administrativo que, como se había mencionado, contiene cuatro elementos, ahora vamos a verlo más aterrizado. Empieza en la planeación, algunos le llaman planeamiento, y en el sector público se le suele denominar planificación, ¿no? Trata de crear el futuro, dice, ¿no? Nosotros, la planeación contiene una serie de elementos, ¿no? Tiene que ver, tomen nota, por favor, con el diagnóstico, ¿no? Hay que levantar información, lógicamente, porque uno no planea de la nada, ¿no? O sea, uno para poder hacer planes tiene que saber dónde está parado, ¿no? Si yo no sé con qué recursos cuento, lógicamente no puedo planear. Supone, pues, levantar información. Por eso es que antes, o sea, el proceso administrativo contenía otro elemento que se llamaba previsión, ¿no? Ahora, esa previsión se ha juntado al planeamiento, ¿de acuerdo? Pero en esa previsión trabajamos el tema del diagnóstico, que ahora lo hacemos en el planeamiento, ¿no? Y acá ya nosotros íbamos a ver qué hacemos para lograr los propósitos, ¿no? Y respondíamos estas preguntas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y con no? ¿Y con qué se va a hacer? La planeación es importante y tenemos que hacerla muy bien, porque como muchos expertos de administración declaran, si nosotros hacemos bien el proceso de planeamiento, podríamos decir que ya tenemos alcanzados los objetivos en al menos el 60%. Eso es lo primero que tenemos que tener claro con respecto a la planeación. Y en segundo término, que la planeación está muy amagrada al proceso final, entre comillas, que es el proceso del control. En administración se suele decir que el planeamiento y el control son dos caras de una misma moneda. ¿Por qué? Porque finalmente todo lo que se planea, finalmente se controla. ¿Ok? Y ojo, ese planeamiento inclusive va a considerar tanto el plano normativo como regulatorio, ¿no? Entonces, finalmente todo lo que se planea, finalmente se controla. Y esto nos lleva, pues, lógicamente a pensar de que si nosotros hacemos bien el planeamiento, no le debemos de tener miedo al control, ¿no? Sobre todo en nuestro país sucede esto mucho en el sector público, ¿no? La gente le tiene temor, ¿no? A los que trabajan en la OCI, ¿no? En la Oficina de Control Interno. Al contrario, no hay que tenerles para nada temor. Ellos están ahí porque cumplen con un propósito específico de mejorar la calidad de la administración y la gestión. Para eso es que ellos están ahí. No, para nada son cazadores de brujas. Una vez que hemos trabajado bien la temática del planeamiento, pasamos ya a la organización. Entonces, ya mientras que la planeación define, ¿no? Co, este, nos va dando una idea de cómo podríamos llegar ya a la organización, nos mete de lleno al tema de cómo vamos a estructurar el trabajo. A ver, tomen nota, ¿no? Cómo vamos a estructurar el trabajo, cómo vamos a asignar funciones, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer la gente para alcanzar el propósito? Entonces, ahora, esa organización, ¿no? Finalmente se va a reflejar en una estructura organizacional, ¿no? Por un lado, y por otro lado, en una serie de documentos normativos, ¿no? Cuando hablamos de reglamento de organización y funciones, manual de organización y funciones, manual de procedimientos, ahí estamos en el tema de organización. ¿Ok? Ahora, por otro lado, los conceptos de organización han cambiado, por si acaso, ¿no? Miren, yo cuando era jovencito, como muchos de ustedes, ¿no? Llevaba, pues, en la universidad, enseñaban organización 1, organización 2, ¿no? En organización 1 nos enseñaban a hacer organigramas, y en organización 2, manuales administrativos, ¿no? Ya ese criterio ha cambiado, por si acaso, ahora ya no es así. Ahora se habla de, tomen nota, se habla de diseño organizativo, diseño organizacional, ¿de acuerdo? A ver, primera, les voy a, escriban, por favor, la primera tarea. Entran a la plataforma, dentro de los libros de gestión empresarial, hay un libro que se llama Diseño de organizaciones eficientes, diseño de organizaciones eficientes, el autor es el doctor Henry Ninsberg, Henry Ninsberg, ¿ok? Denle una revisadita al libro, por favor, para que vean de qué se trata esto. ¿Por qué es importante? Porque, miren, las actividades de organización propiamente dichas, en muchos casos las estamos viendo recursos humanos, ¿no? Anteriormente existía, pues, organización y métodos, en algunas entidades públicas todavía existe racionalización, pero en las actividades privadas, ¿quién va a ver organización si no nosotros, los de recursos humanos, ¿no? Entonces, y esto lo tenemos que conocer bien, por si estás metámonos a aprender diseño organizacional, ¿de acuerdo? Pasado esto, ya cuando tenemos claro acerca de cómo va a ser la estructura, ¿no? Pasamos ya a la dirección, o sea, el gobierno de las personas, ¿no? ¿Cómo vamos a movilizar el comportamiento de las personas? Sí, el hombre, Daniel, se llama Diseño de Organizaciones Eficientes, el autor es el doctor Henry Mintzberg. Ok. Pasamos aquí ya a la temática de la dirección, ¿no? El gobierno de personas, ¿cómo vamos a poder movilizar a las personas para alcanzar los propósitos? Y como ustedes pueden observar, dentro de la dirección como tal, ¿no? Se da, pues, todo lo que hoy día conocemos como habilidades blandas, ¿no? O habilidades directivas, mejor, ¿no? Aquí en la dirección se asigna el trabajo, se coordina, se comunica, lidera, disciplina, entrena, entre otras cosas, ¿no? Y finalmente, aterrizamos en el control que ya había mencionado, ¿no? Como se indica ahí, el control comprueba que se están ejecutando las acciones y programas planificados. Se están obteniendo, ¿no? Los objetivos propuestos y plantean medidas de corrección y mejora. Como les había mencionado, el control busca eso, ¿no? Y como ustedes pueden derivar de la definición, el control se hace tanto en el momento como al final del proceso. A ver. Les comento de que acabo de cambiar el mouse. Ahora estoy utilizando otro mouse que está laptop. Y bueno, un poco que me está costando moverlo. Acá tenemos, ¿no? Los cuatro elementos del proceso administrativo con sus respectivos componentes. Vamos a revisarlos rápidamente y de paso enseñarles algo que les va a interesar mucho a ustedes. En planeación, como pueden observar, ya hay, ¿no? Están incorporados algunos elementos que nos regaló el planeamiento estratégico, ¿no? Definir la misión, la visión, los propósitos, los objetivos. Acá hay una diferencia entre propósito y objetivo, ¿no? Es claro, ¿no? El propósito es algo que uno quiere conseguir y el objetivo es el propósito, pero ya cuando yo lo he cuantificado, ¿no? Las estrategias, vale decir, el plan general de acción, ¿no? Las políticas. ¿Qué cosa es una política? Es un enunciado fundamental de acción. Hay que tener mucho cuidado porque acá en nuestro país que hacemos una directiva, ¿no? Donde incorporamos norma y procedimiento y para hacer que eso aparezca agribobate le llamamos política. Eso no es política. Por eso yo le decía, hay que aprender bien administración. Programas, ¿no? Todo, ¿qué cosas son los programas, no? Un plan es un conjunto de programas. Presupuestos, ¿no? Es un presupuesto, es la expresión financiera del plan. ¿No? Procedimientos. ¿Qué es un procedimiento? Es la descripción de un proceso. ¿Ok? Es importante trabajar el planeamiento, como ya les había dicho, porque va a dar lugar a que, ¿no? Tengamos más o menos el 60% de los objetivos logrados. En materia de recursos humanos, lo mínimo que nosotros debemos de tener para operar de manera adecuada es un manual donde se contengan las políticas y procedimientos de gestión de recursos humanos, como mínimo. Les voy a enseñar, permítanme, por favor, voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir, vamos a ver si está acá. ¿Sí? Me indican, por favor, si pueden ver esto, dice ahí Milpo, Grupo Milpo, Gerencia de Recursos Humanos, ¿lo pueden ver? Díganme, sí, por favor. Perfecto. Eso que están viendo ustedes ahí, ya, ahí nomás. Eso que están viendo ahí y que por si acaso forma parte del material de la clase del día de hoy, esto es el manual de políticas y procedimientos de recursos humanos del Grupo Milpo. ¿Sí? A ver, dice Leidy Barrales, profesor, ¿en dónde buscamos el libro? Hay muchos libros. Está, yo dije, Leidy, tienes que estar más atenta. Dije, el libro está dentro de la carpeta de libros de gestión empresarial. ¿Ya? Pero, este, Leidy, ahorita tienes que estar metida en la clase. Toma nota, toma nota y luego buscas, ¿ya? Porque si tú vas a estar escuchándome, viendo acá, mirando los libros, bueno, te vas a, no va a resultar, ojo, ¿ya? A ver, sigo. Eso que están viendo acá, ¿no? Es el manual de políticas y procedimientos de recursos humanos que se hizo cuando yo trabajaba en esta empresa minera, Milpo. Milpo, como ya ustedes saben, seguramente ha cambiado de nombre, ¿no? se llama Nexa Resources. Pero muchos de los instrumentos de gestión que se hicieron en esa época hasta ahora aparecen. A ver, Luis, un favorcito, no te puedo dar acceso. A ver, señores de Vega, ¿se le puede dar acceso hasta donde yo tengo entendido o no le puedo dar acceso a los participantes? Luis, si tienes algún, alguna pregunta que hacer, por favor, a través del chat, ¿ya? A través del chat, ¿sí? Ok, vamos, ya, bórrenme a esa levantada de mano, anúlenla, por favor. A ver, vamos a seguir. Entonces, lean, por favor, lean este manual de políticas y procedimientos de recursos humanos, ¿ok? Ahí está el contenido, está la presentación, luego está la lista de políticas, ¿no? Políticas generales de recursos humanos, ¿no? Y luego están los procedimientos, ¿ok? Como pueden ustedes observar, los procedimientos están separados por áreas. Hay procedimientos de contratación, de desarrollo, de relaciones laborales y bienestar, de control de ausentismo, de generación y pago de planillas y términos de la relación laboral. ¿Ok? Entonces, esto ya lo tienen ustedes a su disposición, yo lo he entregado en formato Word. ¿Cuál es la idea? Simple y llanamente que si en la empresa en la que ustedes están trabajando ya existe algo como esto, a lo mejor este manual que es, está muy bien hecho, ¿no? podría complementar el que ustedes ya tienen, ¿de acuerdo? O en todo caso, simplemente adaptan este, ¿no? Al, a la empresa. Si ustedes no tienen nada de eso, simplemente comienzan a quitar toda la parte que dice milpo y ponen el nombre de eso, pero este se acabó. O sea, hoy en día cortar, pegar, es muy válido como ya se sabe. Aquí hay una persona que me dice la línea está lenta. A ver, los demás me pueden ver bien, me pueden escuchar bien, pongan, escriban ahí por favor para retroalimentar a Fanny. Se ve bien, se escucha bien. Todo ok, perfecto, muy bien. Entonces, el problema debe estar por el lado de la señorita Fanny. Me siguen con respecto a esto, ¿no? Ok, dice, dice en algunos momentos entrecortas. debe ser. ¿Saben qué pasa? ¿Saben lo que está pasando estos bandidos de Movistar? ¿No? Están con el tema de que quieren cambiar la, la, el, mañana van a venir acá a mi casa para cambiar el tema del internet y van a poner fibra óptica porque dice que, que bueno, está muy lento, ¿no? Sí, ahí lo acaban de escribir, ¿no? Lo que pasa es que estos patas, ¿no? Lo que pasa es que estos patas, este, quieren, este, que uno, pues, se quede con ellos, pero con eso, con lo que han hecho, pues, desde el cable, hay mucha gente que se está yendo a otros operadores, ¿no? Sí, pues, Richard, como dice, pero yo la verdad estoy pensando irme a otro sitio, ¿no? Porque la verdad que ya no estoy muy contento, casi nadie está contento, ¿no? con Movistar, no sé si a ustedes les pase, pero yo, yo pago 460 soles, 460 soles por el trío más tres teléfonos, es muy caro, mucha plata, bueno, vamos a ver, sí, pues, entonces, ya saben cómo van a trabajar esto, ¿no? Ya lo adaptan a su empresa, método Acuña, algunos le llaman ahora el método Castillo, cortar, pegar, cortar, pegar, listo, ya tienen el de ustedes y no van a tener, perfecto David, y no van a tener ningún problema, listo, bien, seguimos entonces, ok, entonces, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es adaptar este manual y debemos tener el nuestro, una vez hecho esto, ya comenzamos la parte de la organización y para ello, ¿no? tenemos el libro de Henry Winsler, tenemos que aprender a hacer configuraciones, la organización, el elemento del proceso administrativo llamado organización, contiene dos grandes elementos, ¿no? que, que se vinculan, pero al mismo tiempo se contraponen, ¿no? División del trabajo, hoy en administración le llamamos diferenciación, ¿no? Y la coordinación es la integración, para organizar hay que diferenciar e integrar, y ahí están los elementos, ¿no? Si dividimos el trabajo tenemos que jerarquizarlo, departamentalizar y describir las funciones y de esa manera, y de esa manera ya estamos trabajando bien, estamos trabajando muy bien, ¿no? Y, por otro lado, las acciones de coordinación que vendrían a ser una suerte de pegamento social al interior de la empresa. pasamos ya luego a la etapa de la dirección o ejecución que habíamos estado mencionando, este, habíamos mencionado de que hay una serie de elementos y que estos ahora se encuentran dentro de la, de lo que se conoce como habilidades directivas, ¿no? Y finalmente las acciones de control. Quiero detenerme con las acciones de control porque aquí hay algo muy interesante en lo cual yo voy a insistir durante el desarrollo del diplomado, ¿no? Es el tema de la identificación de estándares. Hay muchas empresas que hacen acciones de control sin establecer estándares, ¿no? Cosa que me parece bastante extraño, ¿no? Es como que uno le diga, por ejemplo, a un trabajador, ¿no? Mira, tienes que hacer 100 unidades por hora y no hay un estudio de ingeniería industrial, ¿no? O, por ejemplo, al vendedor le establecemos una cuota de ventas, ¿no? Y no hay un estudio de mercadeo, ¿no? Que en el que se haya trabajado, pues, la participación de mercado, la disponibilidad de producto o la preferencia, o sea, ¿cómo vas a establecer una cuota si es que no tienes esos indicadores de mercadeo, ¿no? En particular, en este diplomado vamos a poner mucha atención en esta identificación de estándares porque el proceso de control, si lo vemos, ¿no? Si lo vemos así, es bastante sencillo. Teniendo ya identificados los estándares, medimos y comparamos, ¿no? Comparamos contra qué? Contra lo que se ha previsto, lógicamente, se detectan las desviaciones, se corrigen y se retroalimenta todo el sistema. Eso es lo que finalmente pretendemos hacer cuando trabajamos con el control. Ahora bien, este es un diplomado de gestión, ¿y cuál es la diferencia entre administración y gestión, la verdad es que existe una línea muy delgada que diferencia la administración de la gestión. Ahora, y les digo esto porque he revisado mucho sobre ello, ¿no? Me suelen preguntar, ¿no? Me dicen, tú que eres profesional de la administración, ¿puedes decirme cuál es la diferencia entre administración y gestión? La verdad es que la línea es bien delgada. Por darles un ejemplo, ¿no? Yo estudié administración, mi hijo menor ha estudiado gestión en la Universidad Católica y cuando vemos los programas el que yo estudié y el que él ha estudiado pues hay bastante similitud. Quizás la principal diferencia se encuentre en el hecho de que la administración ese proceso nos prepara para lograr objetivos mientras que la gestión sí tiene que ver con el logro, o sea, con lo que nosotros hacemos directamente para lograr el objetivo, ¿no? En la parte de abajo creo que la cosa se aclara, ¿no? Con el ejemplo, ¿no? Dice ahí la gestión no es lanzar, es acertar, no es disparar, es anotar. Vale decir, la gestión no es patear al arco, la gestión es hacer goles. Ahí está el gran tema. Precisamente lo que nosotros buscamos, ¿no? Con este diplomado es que ustedes manejen las herramientas de gestión y logren alcance en resultados. Ahora, lógicamente la gestión se va a hacer mejor en la medida que tengamos una buena administración. Y por otro lado está el término recursos humanos y esto con el propósito de definir, ¿no? ¿Qué cosa es recursos humanos? Como les había adelantado, el término recursos humanos es utilizado considerando el hecho de que el hombre no es un recurso sino que posee recursos que son gestionados. Hace años atrás cuando se formó la Asociación Nacional de Recursos Humanos en Estados Unidos el primer presidente de dicha asociación un psicólogo organizacional ¿no? Él manifestó precisamente esto ¿no? Porque antes se llamaba Asociación Nacional de Personal y le cambiaron a Asociación Nacional de Recursos Humanos y en la primera intervención que hizo este psicólogo Chris Argyris ¿no? Él manifestó lo que está ahí ¿no? El ser humano no es un recurso sino que posee recursos que son gestionados. Había una señorita que había planteado una pregunta si era se podía utilizar talento humano potencial humano o capital humano vamos a dar respuesta en esta parte a ello y un poco también para aterrizar las cosas porque como les había mencionado esto no es un curso esto es un diplomado ustedes tienen que tener ciertas bases teóricas ¿de acuerdo? para poder responder ¿no? ¿qué cosa es el potencial? a ver escriban por favor cuando ustedes escuchan el término potencial humano en una empresa ¿en qué piensan? ¿qué se les viene a la cabeza? futuro ¿no? muy bien ¿qué más? imagínense que alguien dice oye esa persona tiene potencial ¿no? ¿no? que tiene la posibilidad dice Lady muy bien capacidad a ver sigan sigan ¿qué más? ¿no? es alguien con muchas capacidades habilidades mejora talento miren ahí apareció la palabra talento es posible que lo logre ajá muy bien cuando nosotros hablamos de potencial ¿no? persona con estrés talento recurso capacidad que se puede desarrollar ok cuando nosotros hablamos de potencial podemos decir muchas cosas en verdad hay algunos de ustedes que muy bien han declarado ¿no? el potencial no está hoy una persona tiene potencial porque no es hoy día va a ser en el futuro ¿no? yo podría decir mira esa persona tiene potencial ¿no? habla bien escucha bien ¿no? tiene ciertas competencias puede servir ¿no? lo veo como un potencial para que trabajen recursos humanos o a lo mejor tiene potencial para ocupar una jefatura pero siempre uno mira el futuro ¿no? cuando habla del potencial de una u otra manera es cierto tiene que ver con ello en el diccionario de la RAE de la Real Academia de la lengua española dice lo que está en la parte superior conjunto de competencias y actitudes que poseen un individuo y que pueden ser aplicadas o aplicables en una situación de trabajo pero esta definición desde el punto de vista de la gestión empresarial no sirve de mucho en nuestro país en particular el término potencial humano se está utilizando como lo vemos en la parte de abajo ¿no? es la capacidad para ocupar puestos de mayor complejidad y responsabilidad pero siempre mire el futuro ¿no? capacidad para ocupar puestos de mayor complejidad y responsabilidad ¿y esto qué nos quiere decir? ojo que el potencial a ver tomemos nota por favor podría estar en el rasgo como también podría estar en la competencia ¿no? a ver rasgos si una persona tiene dos metros de altura podríamos decir que podría tener potencial para jugar basquetbol a diferencia mía por ejemplo que yo mido tan solo un metro sesenta así pues efectivamente ¿no? se dan cuenta ¿no? o sea el potencial tiene que ver mucho con los rasgos o por ejemplo el hecho de que una persona cuente ya un asistente de contable que ya cuenta con el título universitario se ha colegiado y está habilitado ¿tiene potencial para llegar a ser jefe de contabilidad o contador general en la empresa? sí pues es un rasgo pero de igual manera ojo con esto también en las competencias nosotros podemos ver el potencial porque si una persona por ejemplo ¿no? imaginémonos que esta persona en la competencia de comunicación tiene cinco y sin embargo para el puesto que ocupa solamente se exige tres entonces esta persona tiene más dos ¿no? o sea tiene una diferencia con respecto a lo que se exige mirando al puesto que viene ahí estamos hablando indudablemente de potencial ¿de acuerdo? Elena Saldagriaga dice ¿y la experiencia no es válida? claro que sí pero eso está dentro de las competencias pues Elena porque las competencias se van formando en el tiempo y ahí es cuando nosotros incorporamos el término de experiencia ¿ok? ahora pero por otro lado la experiencia también puede ser un rasgo ¿no? entonces miren todas las todo lo que nosotros tenemos que considerar porque la gestión empresarial funciona de esa manera ¿ok? es más ¿no? miren miren este ejemplo el tema cultural el hecho de que una persona por ejemplo miren tenga determinado rasgo étnico la ayuda para ocupar determinados trabajos en ciertas empresas en nuestro país miren cuando yo ingresé a trabajar a mi banco una de las cosas que a mí me impresionó fue en la inducción que me hicieron el jefe de administración de personal y el jefe de capacitación del banco me hicieron la inducción durante una semana ellos me decían ¿no? Aldo este se ha podido comprobar en el tiempo que las personas que mejor desempeño tienen el puesto de asesor de negocios son los altoandinos o descendientes de altoandinos ¿no? los que no tienen los que no han pegado muy bien me dice son los afrodescendientes y yo decía ¿por qué? me decían porque parece mentira pero en esa época ¿no? se hacía muy evidente que que no se llevaban bien ¿no? no no hacían bien negocio los afrodescendientes y eso es un rasgo ¿de acuerdo? entonces ese tipo de cosas siempre tenemos parece mentira ¿no? suena medio raro jalado los pelos pero hay que considerarla ¿ok? veamos el otro término entonces a partir de acá hay algunas este 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 término potencial humano va a tener ciertas implicancias ¿no? por ejemplo nosotros podríamos llamarle a un área de recursos humanos potencial humano porque la gran pregunta sería ¿todas las personas que trabajan en una empresa tienen potencial? ¿tienen capacidad para ocupar puestos de mayor complejidad responsabilidad? definitivamente no ¿de acuerdo? ¿ok? hay personas que ya llegaron a su nivel ¿no? ya pisaron la incompetencia porque es cierto entonces el término potencial humano hay que tratarlo con bastante cuidado otro término que se usa mucho y que a mí me encanta es este término talento humano ¿ok? hay un libro que se llama ahora nuevamente tomen nota hay un libro dentro de los libros de recursos humanos hay un libro que se llama gestión del talento gestión del talento el autor es un pata que se llama José María Saracho ese es el libro que también quiero que le den una ojeada ¿ok? el libro de José María Saracho que me parece es un libro fabuloso les cuento este revoluciona revoluciona las ideas y los conceptos respecto al tema de talento y ha escrito el pata 160 páginas tratando de definir lo que es talento es una cosa de locos en verdad ¿saben por qué? porque realmente después y miren yo me acabo de soplar me he leído el libro en una semana ¿no? porque estoy estoy desarrollando un nuevo programa de talento en la empresa en la que trabajo ¿sí? y lo primero que se recomienda cuando uno implementa un programa de talento es definir qué es talentos y el término puede tener muchas definiciones lean el libro de José María Saracho y se dan cuenta de ello de lo que más se aproxima de lo que he leído de este señor hay una cosa muy interesante y él hace la referencia en el texto respecto a la parábola de los talentos ¿no? ojo que lo que voy a decir lo voy a decir no con propósitos religiosos sino con propósitos empresariales en la parábola de los talentos hay todo un mensaje de gestión aunque parezca mentira ¿no? hay dos hay dos elementos claves ahí en la parábola del talento de los talentos ¿no? uno es la creación de valor y el otro elemento es la rendición de cuentas ¿no? lo que hoy día le llamamos accountability ¿no? este señor el viejito tiene tres siervos y a uno le da cinco talentos ¿no? que eran medidas ¿no? eran monedas ¿no? ¿no? a uno le da cinco talentos al otro le da dos talentos y al otro le da un talento ¿no? y luego de ellos les dice a ver qué han generado ¿no? creación de valor y rendición de cuentas interesante muchas dicen de que cuando se habla del talento se hace referencia a ello las personas que tienen talento crean valor ¿no? por ejemplo Messi es un talento ¿por qué? a ver escriban ¿por qué Messi o Cristiano son talentos? crean valor ¿no? en sí mismo ellos son valor ¿no? si pues hacen goles ¿no? juegan muy bien ¿no? si pues generan valor ¿no? Messi Cristiano Gronaldo generan valor de una manera increíble ¿no? ¿no? no solamente escuchen ¿ah? no solamente porque juegan bien o porque hacen goles las camisetas ¿no? la gente compra las camisetas de los fulanos estos ¿no? ahí está el otro dato muy importante lo que acaba de decir Richard crean valor generan resultados ¿se dan cuenta? entonces ahí está lo que decía la parábola que está en la Biblia la creación de valor y el otro tema ¿no? y no muy bien lo que acaba de decir acá Roberto Aguilar Cedis saben aprovechar su valor para crear más a partir de ello efectivamente venden camisetas no se imaginan todo lo que hacen ¿no? no solamente lo que ganan ¿no? la cotización ¿no? muy bien qué bueno que están escribiendo entonces ¿qué es el talento? ahora la gran pregunta es ¿no? hay empresas que tienen un área que se llama gestión del talento ahora la gran pregunta es ¿en las empresas todas las personas tienen talento? a ver escriba no pues no todos tienen talento por una serie de razones ¿ah? por una serie de razones entonces acá también el término hay que tener mucho cuidado ¿no? bien Saracho el pata este que les estoy diciendo que lo lean se van a quedar impresionados de lo que dice Saracho es más ¿no? cuando lleguemos a ver el software hay un software que ustedes van a recibir porque yo lo tengo he hecho un desarrollo un aplicativo del Ninebox ¿han visto? ¿no? la matriz de las nueve cajas ¿ya? Eduardo siempre escribe depende depende todo depende ¿no? ok uno tiene que mirar ¿no? uno ve la matriz y ve ¿no? cómo definen ellos potencial es la locura y ahí se van a dar cuenta y luego talento ¿no? entonces ellos dicen ¿no? qué cosa es el Talent Toolbox ¿no? la matriz del talento y dice que acá se cruza rendimiento desempeño y potencial y cuando define potencial utilizan cuatro criterios pero muchos de esos cuatro criterios eso lo vamos a ver cuando lleguemos a esa parte no son los criterios que ustedes utilizarían en su empresa por ejemplo ¿ok? acá hay una persona que dice no todos lo tienen no es cierto acá hay que ojo acá hay que tener mucho cuidado con los términos ¿ah? acá hay una persona dice no no todos tienen pero lo pueden hacer mejorando no todos porque saben que muchas personas ya llegaron a su nivel de incompetencia ¿ok? a ver acá hay una persona que dice Lady ¿no? el talento se aprente pero el don es innato y muchas veces hay que ser disciplinado para lograr tener talento bueno lo cierto es que ese don ese don tomen nota por favor es la aptitud con P ¿no? que vendría a ser una capacidad innata pero eso no te hace talentoso Hugo dice buena noche profesor ¿cuál es la diferencia entre talento y don con el cual todos la hacemos? precisamente lo que estaba mencionando el talento todavía es bien difícil de definir y ese don que alguien por ahí escribió que era Lady Bardales ese don vendría a ser la aptitud con P ¿ok? muy bien Eduardo dice según necesito de empresas sí pues de acuerdo a las particularidades de la empresa Saracho también decía de que algunas empresas están definiendo que talento es resultados por el potencial que tienen las personas ¿ok? dice Laura algunas veces el talento aparece en los momentos de crisis sí pues Laura o sea como menciono hay diferentes formas de ver los talentos es la locura lean el libro de Saracho se van a quedar impresionados yo en particular voy a escribir un libro a partir de todo lo que he aprendido con este señor y lo que estoy aplicando en la empresa y se los voy a lógicamente a trasladar durante el diplomado ¿no? el término capital humano ¿de dónde viene el término capital humano? miren se creó se creó asociado a lo que se conoce como capital intelectual ¿qué es el capital intelectual? el capital intelectual está vinculado ¿no? a lo que se conoce como los intangibles y ese término ¿cuándo apareció? el término intangibles cuando se comenzó a pensar en cuánto en cuánto comprar empresas la valorización de empresas ¿no? a ver escuchen este ejemplo cuando yo yo trabajé en una cervecería en la Pilsen Callao Pilsen Callao fue vendida a Bacus hasta ahora ¿no? Bacus conserva algunas de las marcas de donde yo trabajaba era compañía nacional de cerveza ¿no? nosotros teníamos varias marcas Pilsen Callao Pilsen Trujillo teníamos una cerveza negra teníamos San Mateo ¿no? ellos compraron la empresa pero les interesaba mucho el tema de las marcas ¿no? ¿y por qué? porque las marcas tienen valor uno podría decir pero bueno ¿y dónde valorizan las marcas? precisamente en el momento de la venta ¿no? Pilsen Callao tenía un valor en libros contable cuando fue vendida de 27 millones de dólares pero el precio de venta fue 123 millones de dólares a ver la pregunta es a ver escriban si una empresa cuesta 27 millones de dólares pero la compran o no mejor la venden a 123 millones de dólares ¿cuánto más se está pagando? creo que es 96 millones de dólares ¿y por qué se pagó tanto de más? ¿a qué se debe esto? ajá muy bien Richard marcas pero más que marcas son el valor de los intangibles ¿de acuerdo? y el valor de los intangibles ¿no? es lo que se ubica dentro de lo que se conoce como capital intelectual interesante ¿no? y dentro del capital intelectual ¿no? porque era rentable por supuesto pues hubo mira ¿qué es lo que ¿qué es lo que contiene el capital intelectual? el capital estructural que tiene que ver con todo el diseño organizacional ¿no? la estructura los manuales toda la parte los procesos internos ¿no? de los cuales hoy se habla en las perspectivas del marco del balance scorecard ¿no? el capital relacional que tiene que ver con la información que la empresa maneja de proveedores y clientes ¿no? y el capital humano que es lo que está en la cabecita de todos nuestros trabajadores todo ello ¿no? tú lo compras como parte del capital intelectual yo me acuerdo que cuando llega Bacchus cuando Bacchus compra Pilsen en automático parecía eso ¿saben qué parecía? la como que perdías la guerra ¿no? viene el otro ejército y se comienza a llevar tus cosas igualitos ¿qué le interesaba a Bacchus? el sistema de distribución que tenía Pilsen Bacchus no tenía el sistema de distribución de Pilsen ¿se dan cuenta? ajá ¿no? ejemplo ¿cuánto cuesta la marca Coca-Cola contra Cola Real por ejemplo qué interesante ¿no? entonces eso es importante muy importante entonces ahí es cuando se comienza a hablar de capital humano pero el término capital humano ahora lo aplicamos a recursos humanos y ahí es cuando comienza el problema ¿por qué? ¿por qué? escuchen miren lo que dice abajo ¿por qué es un problema utilizar el término capital humano? es criticado se indica ahí porque no podemos concebir a los trabajadores como activos si yo hablo de capital humano al hombre al ser humano lo reduzco a la condición de activos y el hombre no puede ser un activo por lo que dice más abajo primero por el concepto de propiedad nosotros no le pertenecemos a las empresas ¿se dan cuenta? la expresión en valores numéricos no tenemos valor somos invaluables ¿no? el uso discrecional y deliberado nos pueden vender ya no estamos en la época de la esclavitud ¿no? algunos dirán pero se vende a Romario se vende a Neymar no no se vende a Romario a Neymar se vende su ficha de contratación pero no vendes a la persona el pase como bien lo acaba de escribir muy bien Richard ¿no? entonces por ese motivo es que muchos dicen no utilizar el término capital humano ¿ha quedado claro? denme un ok por favor por el concepto de activos ¿sí? muy bien ahora en nuestro país pues hay gente que dice potencial humano talento humano capital humano bueno en nuestro país la guachafería es tema de todos los días ¿no? así que ¿qué podemos hacer? vamos nomás y le damos ¿no? y hay otros términos que se usan ¿no? por ejemplo en la empresa donde yo trabajo ¿cómo se llama? gestión humana ¿y por qué? porque no le quieren llamar así en otras empresas ¿no? yo me acuerdo yo trabajé en Corpac en Corpac la gerencia se llamaba gerencia de personal ¿por qué? porque el gerente general y el presidente del directorio de esa época decían que no se debería llamar recursos humanos porque el hombre no es un recurso nadie les explicó a ellos ¿no? hoy día le han cambiado el nombre creo que se llama potencial humano que se han dado cuenta que eso no funciona ¿qué es gestión de recursos humanos? mire ¿por qué se le llamaba procesos? porque se consideraba la gestión de recursos humanos dentro de la administración no se había deslindado no había salido la gestión de recursos humanos y la veíamos dentro de la administración por ese motivo es que vemos que el área de recursos humanos en muchas empresas depende de administración ¿no? de la GAF la gerencia de administración y finanzas los contiene ese concepto está cambiando y se hablaba como proceso porque la administración es un proceso se dan cuenta es el proceso encargado de reclutar seleccionar capacitar y desarrollar a los miembros de una organización y hoy le hemos cambiado la definición se refiere a las políticas prácticas y sistemas que influyen en la conducta actitudes y desempeño de los empleados como ustedes pueden darse cuenta la gestión de recursos humanos se está fusionando paulatinamente con lo que hasta no hace mucho tiempo le llamábamos creo que hasta ahora se llama comportamiento organizacional conducta actitudes que tocan el desempeño y nosotros ahí estamos y es que ¿sabe qué sucede? mucho de lo que antes se pensaba como comportamiento organizacional y se veía de una manera muy aislada en las empresas hoy día es parte del día a día comportamiento organizacional era clima cultura desarrollo de liderazgo y ese tipo de cosas y eso es algo que lo hacemos todos los días comunicación organizacional y ese tipo de cosas eso es parte del día a día de la empresa por eso es que se dice que recursos humanos y comportamiento organizacional se están fusionando ahora y este es el objetivo realmente debe ser este ¿de acuerdo? cuando nosotros examinemos nuestra área el desempeño y alguien tenga que decir no, a ver ¿estás manejando bien recursos humanos? ahí ¿cómo? si la gente es eficiente está motivada y comprometida entonces se está manejando bien la gestión de recursos humanos en algunas empresas esto a veces no se logra ¿no? yo recuerdo mucho cuando trabajaba en el sector público me decían señor Chío ¿cuál es la diferencia entre recursos humanos del sector público y del sector privado? el problema de trabajar en recursos humanos en el sector público es que tú no eres directamente el empleador porque tú no manejas la política salarial ¿no? la política salarial la maneja el Estado el gobierno ¿no? el gobierno es el que maneja la política salarial entonces yo podría por ahí hacer algunas algunas jugadas y tratar de mejorarle las reponeraciones a los trabajadores pero no puedo ¿por qué? porque el empleador es el Estado el Estado el Estado fija las remuneraciones ¿de acuerdo? ¿no? ese es el problema ¿no? ahí dice Alfredo va a depender mucho de la estructura organizacional y política de cada entidad pero Alfredo yo te pregunto o sea ¿no todas las empresas del Estado pagan así de poco? o sea si tú estás en la 276 ya tienes una remuneración si tú estás si eres personal ya sabes que no puedes ganar más de 15.600 soles qué es lo que qué es lo que gana el señor este qué es lo que gana el señor Castillo a no ser que trabajes en una empresa ¿no? pública que está dentro del ámbito del Fonafe ¿no? y a lo mejor haces un estudio salarial y le presentas la propuesta a Fonafe y ahí si el Fonafe te la acepta o no te la acepta ¿de acuerdo? pero tú realmente estás amagrado no es igual que una empresa privada hablas con el dueño y le dices vamos a hacer un planteamiento un programa de productividad y con todo lo que generemos vamos a dar incrementos de sueldos entonces ahí la cosa es diferente porque realmente las diferencias entre las remuneraciones del sector privado y las remuneraciones del sector público son inmensamente amplias la vez pasada yo veía de que ahí un señor no sé qué tiene un cargo ya no sé si es este presidente de la Corte Suprema o maneja una de esas entidades del Estado decían el señor gana 50 mil soles mensuales y es el empleado público mejor pagado del Perú y seguro de todo el Perú ¿no? y no es cierto hay gerentes generales en empresas privadas en el Perú que ganan un millón de soles mensuales entonces no puede haber nadie puede decir que en el sector privado se va a ganar pues menos que en el sector público en la vida ¿ok? entonces ese es el gran tema ¿no? si nosotros trabajamos reitero si trabajas en el sector público siempre vas a estar con ese problema ¿no? vas a estar con ese problema yo trabajé en San Marcos en San Marcos ¿qué cosa era el tema? la remuneración de la 276 el CAFAE ¿no? y por ahí una asignación que te daba el rector por tener un cargo de dirección que si no te daba esa cantidad de dinero ¿qué vas a trabajar? pues por 4 mil soles para el Estado de ninguna manera ¿no? tenías que con eso llegabas pasadas un poco los 10 mil soles ya más o menos ¿no? que se hacía interesante el asunto pero antes no ese es el gran tema con esto y ahora ojo con el dato gestión de recursos humanos no solamente es una labor ojo y lo vamos a ver más adelante de lo que haga el área de recursos humanos sino que es una labor que se expresa a nivel de toda organización porque es una función transversal veamos cómo ha evolucionado el rol de recursos humanos y tomen nota por favor porque al final de la sesión del día de hoy se va a desarrollar un caso ¿ok? y ustedes vean por favor revisen el material que les han dado porque al final del material de estas diapositivas hay un caso revísenlo por favor a ver señores a ver la coordinación académica todos los participantes deben tener el material todos los participantes tienen el material está en el whatsapp gracias alfreo está a ver indique por favor en la parte de abajo al final ¿no? ya lo tenemos ya ah que bueno ya lo imprimiste listo perfecto ahí no más ahí no más ya ahí no más entonces vamos a poner atención acá ya la primera pregunta del caso que vamos a desarrollar el día de hoy a ver dice Lady pero a mí me falta el pdf de Milpo es que ese pdf de Milpo Lady es solamente para la gente que está matriculada en el diplomado así tengo todo el material ya lo tienes ok bien a ver vamos a poner atención acá como evolucionado primero primero se llamaba administración de personal todo toda la primera parte de esta de este gran proceso dice pero no tengo el pdf bueno lo vamos a vamos a hacer las consultas en el descanso ahora quiero que tomen atención acá por favor ya toda la primera parte de este gran proceso se llamaba personal por un contexto y con un concepto como veíamos a las personas como costo como gasto no como recurso al inicio cuando las empresas se comienzan a constituir muy bien ahí lo están indicando no descargar aquí el material de clase perfecto entre la primera y la segunda revolución industrial se crean las empresas como ahora la paulatinamente las hemos ido viendo no la máquina a vapor bueno ya eso desapareció hay otro tipo de combustible fósil y se crean las empresas las empresas crean esto que nosotros llamamos hoy día puestos de trabajo y qué es lo que sucedió la gente iba a las a las urbes a las ciudades a trabajar se comenzó a aplicar todos los criterios los preceptos de la administración científica aparece Frederick Taylor y él dice la única forma de alcanzar la eficiencia y la productividad es dividir el trabajo y especializarnos muchas de las cosas que hoy vemos que tienen que ver con la motivación con la capacitación con la selección de personal ya se comenzaban a ver ahí pero pero estaban dentro de la estaban dentro de la administración de operaciones no en personal en personal tomen nota ahí donde ven ustedes a la izquierda administración de personal que se hacía se hacían contratos se hacía registro y control y se elaboraba las nóminas lo que acá en Perú le llamamos la planilla no hacer la planilla pero realmente eso se llama nóminas ok eso era lo único que nos dedicábamos nuestros antecesores hacían eso y eran pues como bien le llamamos labores administrativas administración de personal hoy existe ustedes van a cualquier empresa grande ¿no? donde hay una gerencia de recursos humanos y van a haber diversos departamentos uno de esos departamentos se llama administración de personal y ahí ¿qué hacen? lo mismo que se hacía hace 150 años registro y control contratos y elaboración de la nómina nada más la contribución que daba nuestra área no era mucha hasta que comenzó a suceder lo siguiente ¿no? a pesar de que las empresas planteaban ¿no? como método de trabajo la división de trabajo y la especialización lo que luego se llamó la administración científica las cosas no sucedieron como hicieron ellos ¿no? había muchos problemas de productividad se comenzó a investigar ¿no? ¿qué pasa? ¿no? y esas esas investigaciones derivaron en la idea de que los seres humanos ¿no? estamos en nuestro trabajo somos afectados por todo lo que sucede a nuestro alrededor ¿las condiciones del trabajo nos afectan? sí ¿tiene que ver mucho con nuestro trabajo la motivación las actitudes las relaciones interpersonales? sí es ahí cuando aparece esto que se llama la escuela de las relaciones humanas ¿no? como que las empresas se dieron cuenta de que realmente para poder obtener los mejores resultados no solamente la idea era aplicar lo que había dicho en su momento el ingeniero Frederick Taylor ¿no? se comienza a hablar del lado humano en la empresa aparece en los estudios de se hacen unos estudios en una empresa en Estados Unidos conducido por Elton Mayo ¿no? y derivan en esto que se conoce como la escuela de las relaciones humanas la escuela de las relaciones humanas se hizo mucho por la gestión de recursos humanos allí fue que se comenzó a hablar de prevención laboral ¿no? comenzar a investigar ¿no? y tener tomar conocimiento de que también le dábamos servicios a los trabajadores prevención laboral allí fue cuando se comenzó a hablar de política de puertas abiertas allí fue cuando se comenzaron a hacer estudios de satisfacción laboral lo que a los que hoy día les llamamos estudios de clima organizacional fue ahí con la escuela de las relaciones humanas realmente el aporte fue muy bueno y durante mucho tiempo prevaleció por eso es que hay a veces uno va a una biblioteca y encuentra libros de relaciones humanas ¿no? y uno los lee y ahí encuentra todo lo que se habla ¿no? cómo mantener buenas relaciones con los colaboradores hubo dos cosas que sucedieron que dio lugar a que la escuela de las relaciones humanas comenzase a perder vigencia una de ellas fue lo exagerado del manejo de las relaciones humanas ya se cayó pues en una suerte de paternalismo condescendiente ¿no? mucho proteccionismo y asistencialismo al trabajador cosa que no es nunca buena ¿no? nadie a quien yo lo protejo y lo genera un dependiente esa persona no se tiende a desarrollar y eso es cierto y por otro lado ¿no? los movimientos sindicales ¿no? se da pues la revolución en su momento se dio pues la revolución este rusa luego la revolución china los sindicatos comienzan a tener mucha fuerza esas ideas miran a muchos países entre ellos llegan a nuestro país ¿no? y la respuesta que dan las empresas a la aparición de los sindicatos fue la escuela de las relaciones industriales ¿qué se buscaba? lograr mantener relaciones laborales armoniosas y también lo interesante de esto fue de que ya el concurso del estado ¿no? se crea el concepto del triángulo de las relaciones laborales ¿no? donde en la parte superior está el estado y en la parte inferior están los empleados y los empleadores a quienes se les denomina partes la escuela de las relaciones industriales tuvo mucho éxito en esto ¿no? mantener buenas relaciones con los colaboradores pero también tuvo algo muy interesante también los relacionadores industriales comenzaron a perfeccionar los procesos de gestión de recursos humanos mucho de lo que se hizo de lo que se avanzó en materia de reclutamiento y selección capacitación planes de carrera estudios de mercado salarial todo ello lo hicieron los relacionadores industriales a los que hay que darles su lugar y su importancia entonces llega un momento que ya todo este macro proceso comienza pues a cambiar porque el mundo cambia ¿no? las relaciones entre las personas cambian la forma de manejar cambian muchos conceptos económicos sociales y políticos ¿no? y es cuando aparece el rol de personas ¿no? por eso que hay muchas empresas que tienen el área el área se llama el área de gestión de personas ¿no? y ahí está pues aparece recursos humanos bajo el concepto que el hombre no es un recurso sino que posee recursos y como podemos observar esa línea ¿no? se ha ido perfeccionando y ha ido incorporando ideas en el tiempo ¿no? incorporó la gestión de competencias en su momento y luego incorporó la gestión social y del conocimiento por eso es que ahora muchas empresas ustedes pueden observar que lo que es relaciones comunitarias responsabilidad social empresarial lo que se conoce como knowledge management ¿no? la gestión del conocimiento se trabaja dentro del área de recursos humanos aquí tenemos caramba sigo teniendo problemas con el ahí está ¿no? acá tenemos un cuadro una diapositiva que nos hace ver cómo es que este cambio se fue produciendo ¿no? en el concepto de personal ahí falta la L se ha caído la L ¿no? el concepto de gasto que es el rol tradicional como pueden ustedes observar lo que pretendían los empresarios era maximizar el aspecto económico pero era una época bien complicada donde había muchos conflictos ¿no? y esos conflictos precisamente se expresaban en huelgas en enfrentamientos en negociaciones una supervisión y control sobredimensionados porque había mucha desconfianza ¿no? y esto tiene mucho sentido ¿no? porque cuando uno desconfía controla más esto es cierto ¿no? y también se hacía evidente que había una alta rotación de personal en el nuevo enfoque en el enfoque de recursos humanos como pueden ustedes observar se trata de lograr una mejor resultado tanto en el plano económico como en el plano social se ha cambiado el criterio el concepto la forma de hacer las cosas el plano ya no es el conflicto el plano es la colaboración y bajo este criterio de colaboración lo que se busca es tener acuerdos de beneficio mutuo en negociaciones una gran preocupación por el clima organizacional como vamos a ver en el desarrollo de este diplomado y una mayor autonomía delegación ¿no? acá pues se comienzan a aparecer se crean conceptos como el empoderamiento o el empowerment ¿no? entonces acá tenemos vamos a observar derivado de todo esto ¿no? que acabamos de ver de que el área de recursos humanos tiene tres grandes focos ¿no? un primer en primer lugar el tema de la gerencia ¿no? este gerente que tiene que desarrollar su liderazgo que tiene que desarrollar ciertas competencias el equipo del área de recursos humanos ¿no? se habla mucho de talento de coaches de empowerment del recurso del capital humano pero desde el punto de vista del capital intelectual ¿no? considerando el hecho de que las personas deben permanecer en la empresa porque si no la empresa se descapitaliza ese es el concepto ¿no? y la y el otro enfoco el la el otro elemento a considerar es la organización y su entorno ¿no? el cambio como una variable crítica ¿y por qué? porque toda empresa que tiene que quiere mantener su nivel de competitividad necesita estar haciendo continuamente cambios el cargo del gerente que este gerente ya no es simplemente un broker un productor sino es ahora un líder un motor y un potencializador y el medio ¿no? y por otro lado el medio ¿no? o sea estamos hablando pues de los diversos agentes de los stakeholders para los cuales tenemos que producir valor como yo les había mencionado los accionistas el mercado el estado y la comunidad acá tenemos algo que he preparado para ustedes que es el nuevo perfil de competencias que solicitan las empresas en recursos humanos lo que quiero destacar es el hecho como pueden ustedes observar que la gran mayoría de competencias son competencias blandas ¿no? lo que de una u otra manera nos sugiere de que no solamente deberíamos de poner especial atención en este diplomado sino que al término de este mirando ya el futuro ¿no? establecer la posibilidad de desarrollar de llevar ¿no? un diplomado en desarrollo de competencias gerenciales cuando nosotros trabajamos en recursos humanos cometeríamos un grave error si creemos que solamente el tema pasa por las personas la verdad es que no nosotros como recursos humanos si queremos contribuir a que la empresa alcance la efectividad tenemos que considerar los tres elementos que se encuentran en este triángulo la estrategia la estructura y las personas a veces cuando la gestión no es adecuada se cree de que cambiando las personas se va a modificar todo y eso como ya hemos visto en el gobierno simplemente no funciona pero a veces se cree así ¿no? si las cosas no funcionan hay que cambiar pues al ministro o hay que cambiar al entrenador del equipo si pues y a lo mejor trayendo otro entrenador podemos hacer que las cosas funcionen no cuando nosotros queremos lograr la efectividad organizacional tenemos que hacer que estos tres elementos confluyan de manera perfecta vamos a analizar uno por uno en primer lugar conocer la estrategia porque de la porque con la estrategia les comento empieza todo ok la estrategia hace referencia tomen nota por favor al plan general de acción de la compañía ¿no? cómo se van a articular los diferentes elementos al interior de la organización para que la organización alcance sus propósitos y la empresa para poder competir en un determinado mercado tiene que tener muy clara cuál va a ser su estrategia ok eso es en primer lugar entonces esto lo tenemos que tener bien claro si es que queremos tener éxito en recursos humanos qué cosa es estrategia por un lado y qué tipo de estrategia maneja la empresa y ojo como recursos humanos nosotros tenemos que ser transmisores a las diferentes áreas de cuál es la estrategia de la empresa en la empresa donde yo trabajo les cuento la empresa ya va a cumplir 25 años yo en la empresa recién tengo 6 meses ¿de acuerdo? cuando he comenzado a generar los cambios lógicamente con el apoyo del gerente general hubo unas cosas que hemos trabajado en la estrategia porque yo la gente le decía bueno ¿cuál es la estrategia de la empresa? y la gente como que no la tenía clara lógicamente hemos tenido que explicar qué es estrategia y hemos tenido que explicar por otro lado los diferentes tipos de clasificaciones de estrategia que existen y se ha definido que nuestra empresa tiene una estrategia de diferenciación por tipo de servicio y tipo de producto esto es importante saber qué estrategia tenemos porque a partir de la estrategia que tenemos vamos a articular todas las actividades de la organización es más a partir de la estrategia vamos a definir una estructura por eso yo decía ¿no? les manifestaba hace un rato no se trata simplemente de hacer organigramas de hacer manuales tenemos que hacer un diseño organizacional ese diseño organizacional debe de responder a la estrategia hay mucha gente que dice bueno vamos a hacer pues como hay mucha gente que estudia administración y le gusta ¿no? yo recuerdo cuando ingresé a estudiar administración me decía a mí mismo ¿no? algún día voy a hacer organigramas voy a hacer manuales voy a analizar estados financieros para tomar decisiones me pasó lo mismo cuando comencé a estudiar psicología ¿no? ah voy a tomar test voy a saber qué tiene la gente en la cabeza ¿no? pero va mucho más allá que esto ¿no? la estructura en sí misma no es un fin es un medio ¿para qué? para que se haga la realidad para que se haga realidad la estrategia del negocio y para ello necesitamos conocer bien reitero el diseño organizacional y por otro lado ¿no? y por otro lado tenemos pues las personas que es la otra parte el otro vértice de este triángulo ¿no? el capital intelectual las capacidades conocimientos habilidades de la gente que tenemos tenemos que levantar información tomen nota hacer una suerte de inventario ¿no? de todos los recursos humanos que tenemos yo les voy a enseñar cuáles son los criterios para hacerlo porque no podemos hacer planes como ya les había mencionado si es que no sabemos con qué recursos contamos y el otro aspecto que también es muy importante y destacable ahora es el tema de clima y cultura organizacional que son temas que vamos que da la importancia mire que tienen los vamos a ver en la última sesión del diplomado porque la verdad hay que darle todo su tiempo y su valor acá tenemos el proceso de gestión de recursos humanos tal como lo vamos a desarrollar en este diplomado ¿ok? planeamiento de recursos humanos reclutamiento selección orientación que vendría a ser la inducción de personal capacitación evaluación del desempeño desarrollo de carrera y aparte de ello vamos a ver la temática de relaciones laborales y clima y cultura organizacional por si acaso quería adelantarles esto no dentro del programa no tenemos la parte de compensaciones y beneficios ¿de acuerdo? pero eso no quiere decir que ustedes no puedan acceder a la información ¿de acuerdo? eso no quiere decir que no puedan acceder a la información aquellos que estén interesados ¿no? ya una vez que organicemos los equipos de trabajo este miércoles los jefes de equipo ya me pueden enviar sus requerimientos ¿no? por ejemplo decirme profesor todo el material que tiene sobre remuneraciones porque yo tengo bastante material sobre evaluación de puestos diseño de estructura salarial el tema de equidad salarial de género que ahora está tan de moda toda esa información yo se las voy a proporcionar ¿de acuerdo? y acá tenemos el sistema administrativo de gestión de recursos humanos en el sector público que como bien se sabe tiene veinti tiene siete subsistemas y veintitrés procesos ¿no? y por qué lo pongo acá porque si bien es cierto este diplomado tiene una mayor orientación al sector privado eso no quiere decir de ninguna manera que descuidemos la parte pública ¿no? como les había manifestado yo mi anterior empleo fue en una entidad del estado entre el año dos mil diecinueve y el dos mil veintiuno yo trabajé en la universidad nacional mayor de San Marcos en la oficina general de recursos humanos ¿ok? entonces dispongo de mucho material dispongo de mucha información sobre los sobre los subsistemas y sobre los procesos ahora sí en este caso en particular si alguno de ustedes está interesado o trabaja en el sector público escríbame tengo muy buen material tengo software inclusive que puedo alcanzarles a ustedes para que hagan su gestión de recursos humanos en el sector público sin mayor inconveniente muy bien una de las cosas que nosotros tenemos que tratar de alcanzar ¿no? y esa es la idea es alinear recursos humanos al negocio ¿cómo lo debemos de hacer? ¿ok? ¿de dónde vamos a partir? entonces partimos del lado izquierdo ¿ok? lo primero que tenemos que hacer para que las cosas funcionen y podamos alinear a recursos humanos al negocio es lógicamente la parte azul conocer la estrategia del negocio ¿ok? y dentro de ello ¿qué? conocer la estrategia de cada empresa considerando el negocio como un corporativo ¿no? por ejemplo en la empresa donde yo trabajo hay tres tipos de razones sociales por eso es que lo digo los procesos de cada una de las empresas sus indicadores de desempeño y por otro lado el plan de negocios ¿no? todo esto nos va a permitir conocer ¿no? también ¿no? este cómo funciona la empresa su filosofía empresarial y por otro lado nos va a dar un atisbo de cómo es cómo funciona su cultura hecho esto nosotros nos vamos a ir al lado derecho y vamos a comenzar a trabajar sobre los operativos de recursos humanos que están en el lado ¿no? en la zona amarilla la configuración tome nota es como construcción de una casa ¿ya? ¿qué dice acá Ismael? dice luz se cortó el internet se va ah bueno no sé los demás me están viendo me están escuchando bien parece que hay problemas en todo Lima con respecto al tema del internet ¿no? todo ok listo gracias ahí nomás ahí nomás continúo continúo porque ya nos faltan un par de minutos para para irnos al descanso a ver escuchen ahí nomás David te pasas alinear recursos humanos al negocio también supone trabajar como si construyésemos una casa lo primero que tenemos que hacer es que esa casa tenga buenos cimientos y esos buenos cimientos son los operativos de recursos humanos y como ustedes se habrán dado cuenta los operativos de recursos humanos es tener una buena administración de personal ¿no? y ahí está lo que yo había mencionado ¿no? elaborar bien los contratos los sistemas de apoyo que son el registro el control no todo lo que es tareaje movimientos de personal y elaborar las nóminas eso es lo primero que tenemos que trabajar y tenemos que hacer que funcione bien nosotros no vamos a poder migrar a los tácticos que es la columna verde si es que la parte de administración de personal no funciona bien imagínense ¿no? de que nos vamos a hacer nos vamos a meter a hacer evaluación del desempeño y la gente se sigue quejando de que los pagos no les salen completos no les salen a tiempo que no se pagan las comisiones de ventas o cosas por el estilo entonces primero buenos cimientos una vez que ya tenemos los cimientos bien hechos vamos a ponerle las columnas a nuestra casa y esas columnas son los tácticos de recursos humanos ¿no? y ahí es cuando nosotros vamos a funcionalizar ¿no? ahí pues van a ver gente que se va a dedicar a reclutamiento y selección a contratación e inducción capacitación evaluación del desempeño retención fidelización planes de carreras una vez hecho bien esto ya vamos a poner la última parte que son las vigas lo que va a sostener el techo de nuestra casa que son los estratégicos de recursos humanos ¿qué vamos a tener ahí? descripción de objetivos puestos sistema de competencias sistema de compensaciones ojo sistema de compensaciones es diferente a nóminas sistema de compensaciones tiene que ver con evaluación de puestos diseño de estructura salarial estudio de mercado salarial clima cultura y clima organizacional diseño organizacional estratégicos se los debe de reservar la gerencia para conducirlos la gerencia de manera directa ¿ok? continuamos entonces dicen que recursos humanos como función de línea y staff el responsable máximo de la gestión de recursos humanos en el nivel institucional es ejecutivo de mayor nivel en la organización sea el presidente ¿no? si es un ese término CEO ¿no? Chief Executive Officer ¿no? CEO muy bien Richard está ahí ¿no? que en nuestro país en habla hispana se suele definir le llaman ¿no? el consejero delegado vendría a ser la persona que desde el punto de vista de la dirección no de la administración sino de la dirección empresarial es la persona que tiene mayor poder ¿ok? de él es la de él es la responsabilidad ¿de acuerdo? pero finalmente ¿no? ya nosotros funcionalizamos ya aterrizamos un poco más las cosas y podríamos decir por otro lado que la gestión de recursos es una responsabilidad de línea y una función de staff ¿qué quiere decir esto? vamos a tomar nota hablar de responsabilidad de línea nos quiere decir de que la función de recursos humanos se va a realizar en todas las áreas donde haya gente que tiene a su cargo personas si yo trabajo en el área de logística tengo una jefatura o una gerencia ¿no? en logística o en operaciones o en mercadeo o en finanzas y tengo gente a mi cargo yo hago la función de recursos humanos es mi responsabilidad ¿cómo aterrizamos esto? a ver en una empresa ¿quién decide a quién se contrata? ¿es recursos humanos? no recursos humanos agarra hace evaluaciones verificaciones entrevistas elabora un informe me llega una terna y yo tomo decisiones ¿quién selecciona? la línea ¿quién toma la decisión de a quién se le renueve el contrato o quién no se le renueve el contrato? la línea ¿quién debe ser capacitado? la línea los jefes ¿a quién le vamos a subir el sueldo? ¿a quién lo vamos a promover? ¿a quién le vamos a aplicar vacaciones? ¿a quién le vamos a aplicar horas extras? la línea por eso se dice que es una responsabilidad de línea por eso se dice que la función de recursos humanos cruza transversalmente toda la empresa pero es una función de staff también ¿por qué? porque el departamento de recursos humanos nuestro departamento hace determinadas tareas ¿qué significa la función de staff? a ver tomemos nota lo que nosotros tenemos que hacer es en primer lugar asesorar a las diferencias a las diferentes gerencias y departamentos para que hagan un adecuado uso de los procesos de gestión de recursos humanos y también en materia de relaciones laborales ¿ok? entonces por dar un ejemplo el tema de entrevistas por competencias ¿acaso nosotros los de recursos humanos somos los únicos que debemos saber entrevistar por competencias? no debe también saber entrevistar por competencias aquel que está ¿no? aquel que va a tomar la decisión porque a lo mejor nosotros hacemos la entrevista por competencias pero quien toma la decisión elige por química o por gusto ¿no? a este me gusta más a este lo contrato eso no está bien por eso yo les decía ¿no? nosotros cumplimos una función de asesoramiento eso es parte del staff otra función que hacemos tomen nota es la normalización todo lo que es el sistema normativo de recursos humanos políticas normas procedimientos eso lo hacemos nosotros normalización y lo otro que hacemos es la estandarización ¿no? vamos a tener que estandarizar ciertas cosas ¿por qué? por el tema de servicios a los colaboradores por el tema de remuneraciones ¿no? por ejemplo a igual trabajo igual remuneración ¿no? vamos a tener que generar pues sistemas de pago y cosas por el estilo para que todo esté adecuadamente estandarizado eso es lo que nosotros hacemos ¿de acuerdo? pero como vemos recursos humanos está en toda la empresa y por otro lado en nuestro departamento pero las formas de actuar son diferentes ¿cómo se ubica recursos humanos en la estructura organizacional? vamos a ver las diversas configuraciones y por si acaso sobre esto que vamos a ver ahora se va a plantear la segunda pregunta del caso que vamos a desarrollar al final de la sesión del día de hoy la primera configuración que es la que es la que regularmente usan las empresas es esta estructura organizacional en la que la función de recursos humanos se encuentra centralizada ¿y por qué se encuentra centralizada? porque observamos que los departamentos de recursos humanos esto lo pueden ver en la parte inferior a la derecha los departamentos de recursos humanos de las plantas dependen del gerente de recursos humanos ¿ok? entonces estamos centralizando la función ahora esto por lo regular lo hacen algunas empresas tomen nota por favor ¿para qué? para normalizar bien y para trabajar el tema cultural ¿ok? eso es lo que regularmente hacen las empresas cuando yo yo quiero que las cosas funcionen como deben funcionar ¿no? de acuerdo a un a una forma de hacer las cosas a una cultura ahí hacemos esto ¿no? pero realmente cuando uno centraliza se generan problemas pues ¿no? porque imagínense de que el jefe de departamento de recursos humanos de la planta 1 quiere coordinar con el gerente de la planta 1 entonces va a tener que seguir toda la línea de mando pasar por toda la línea de coordinación y ahí nuevamente bajar por la línea de mando van a ver indudablemente efectos ¿no? no solamente la coordinación la comunicación se van a hacer lentas la toma de decisiones también se va a hacer lenta ¿ok? es por ese motivo que algunas empresas han cambiado a la siguiente configuración la que vamos a ver ahora donde la función de recursos humanos se encuentra descentralizada acá ustedes pueden ver algo que se ha dado un cambio ¿no? esos departamentos de recursos humanos de las plantas ya no dependen de la gerencia de recursos humanos sino dependen de la gerencia de las plantas entonces ¿qué es lo que va a suceder? todo aquello que no funcionaba correctamente lentitud en la coordinación en la comunicación y en la toma de decisiones va a desaparecer pero va a generar un problema ¿y cuál es el problema que se suele generar acá? la dualidad del mando ¿no? claro ¿por qué? porque nosotros los de recursos humanos de las plantas vamos a tener dos jefes por un lado el gerente de la planta y por otro lado el gerente de recursos humanos esto es algo muy común en nuestro país en empresas grandes que tienen unidades descentralizadas como es en minería por ejemplo esto suele suceder ya esto a ver tomen nota acá les dejo un tercer encargo a esto se le conoce también como diseño matricial es como una matriz pues efectivamente ¿no? donde se cruzan las funciones y los procesos o proyectos de trabajo ¿cómo hacemos para funcionar bien en una estructura descentralizada? a ver tomemos nota ¿no? aquí la figura va a ser el tiempo el tiempo yo he trabajado en estas estructuras cuando estaba en Volcan y cuando estaba en Milpo les voy a contar mi situación en Milpo ¿ya? en Milpo yo era el superintendente de recursos humanos y administración tenía mi jefe el jefe mi jefe directo el jefe de línea la línea ¿no? era el gerente de la unidad que era un ingeniero de la unidad metalurgista un chileno Luis Araya bueno ¿cuántos chilenos se llaman Luis? ¿no? ya se imaginan ese apellido de Araya pues recontra chileno ¿no? de parte era más chileno hasta más no poder él era mi jefe de línea él era el gerente de la operación Milpo tenía un montón de operaciones ¿no? no solamente estaba donde yo trabajaba que era la era la misma la mina Pampa de cobre ¿no? Chapi también le llaman pero eso está más para el lado de Moquegua ahí trabajaba yo superintendente de administración de recursos humanos le reportaba de línea al gerente de la unidad ese reporte de línea tomen nota es un reporte de corto plazo ¿qué quiere decir esto? solamente se coordinan temas del día a día por ejemplo todo lo que es servicios al personal ¿no? por ejemplo decisiones con respecto al personal un trabajador se portaba malcriado con un ingeniero se va a su casa listo yo los desafectaba esos son temas del día a día ¿no? que a veces había un problema con uno de los proveedores de servicios de transporte yo tenía que ver el tema yo tenía que ver el tema si había una queja con el servicio de comedor eso era mi tema ¿no? todo lo que era yo también veía limpieza veía seguridad veía medicina ocupacional insumos químicos fiscalizados explosivos toda esa parte que era administrativa yo me la soplaba eso era el día a día ¿de acuerdo? pero por otro lado yo tenía un reporte funcional ya no de línea sino funcional con el gerente de recursos humanos que estaba en Lima con ese pata que veía temas de mediano y largo plazo por ejemplo procesos procedimientos de trabajo revisión de revisión de remuneraciones esas cosas que no son del día a día los veía con el gerente de recursos humanos corporativo déme un OK si se ha entendido lo que acabo de mencionar muy bien nadie me da OK o sea por las curas que estaba hablando perfecto ¿me han quedado claro? ok perfecto a ver a ver un ratito a ver un ratito hay una persona que ha escrito a cargo que no sé qué quiere decir a ver dice pero ¿no se supone que el coordinador del área de seguridad ve temas de personal de seguridad? no a ver perdón es que Elizabeth es empata de seguridad a ver yo no he dicho que veía temas de seguridad había un superintendente de seguridad y salud en el trabajo ¿ya? yo lo que sí veía era la coordinación con la seguridad patrimonial los vigilantes pero seguridad y salud en el trabajo lo veía ese superintendente Elizabeth ¿ya? ok a ver qué más ok 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 listo ya estamos claros ahí bien una función vamos a ver otra configuración la función de recursos humanos está en el nivel institucional eso quiere decir que nosotros le reportamos directamente a la gerencia general que es a donde deberíamos de pretender llegar ok por la rapidez en la toma de decisiones y cosas por el estilo por lo regular en nuestro país se ve esta configuración en la que recursos humanos están en nivel intermedio ¿no? y está dependiendo de administración en la empresa cuando yo trabajaba en San Marcos ¿no? la oficina general de recursos humanos dependía de la dirección general de administración ahí estábamos en este formato ¿de acuerdo? he trabajado también recuerdo en activos mineros y en activos mineros yo dependía del GAF del gerente de administración y finanzas claro a ver voy ahí justamente Carlos ¿ya? entonces pero en otras empresas no ¿no? en otras empresas yo como gerente de recursos humanos dependía directamente del gerente general ¿sí? hay por ejemplo en Corpac cuando yo trabajaba en Corpac yo dependía directamente del gerente general sé de que ahora el gerente de recursos humanos depende del gerente central de administración y finanzas ¿cuáles son los pros y los contras? eso es lo que tendríamos que ver un poco ¿no? el tema pasa por el hecho de que el concepto antiguo ¿no? de que nosotros somos parte de la administración ¿no? y que somos un proceso hacemos procesos pues ¿no? lo que yo les mencionaba ¿no? entonces nos ubican ahí el problema no está en la ubicación el problema está en el manejo ¿de quién? de quien está a cargo del área de administración porque si la persona que está en administración es una persona que apoya no hay problema las cosas fluyen y perfecto ¿sí? porque lo que finalmente se trata es de que las cosas se hagan ¿sí? pero a veces no funciona así yo me he encontrado con gerentes de administración que no te ayudan para nada porque simplemente no conocen el tema a ver Lady dice ¿cuál es la diferencia entre proceso y procedimiento? no ese tipo de preguntas no las contesto ¿de acuerdo? ojo ¿ya? sigo entonces eso yo he dicho ¿no? dije al principio hay preguntas que no pueden hacer ¿no? eso si yo quiero saber esto voy y me meto la a Google y a Lady ok entonces eso es lo que suele pasar va a depender mucho de la persona que esté en administración ¿de acuerdo? a veces ayuda mucho a veces no ayuda mi consejo es de que si vamos a formar un área de recursos humanos inicialmente debería depender de administración ¿para qué? para que administración sirva de paraguas ¿no? mientras nosotros como recursos humanos vamos aprendiendo ¿no? la filosofía empresarial la cultura los valores las formas de hacer las cosas estamos bajo la sombra de administración y una vez cuando ya hemos agarrado cancha ya deberíamos de pasar a depender de la gerencia general miren ¿qué me sucedió una vez a mí? cuando yo trabajaba en Minera Raura tenía una forma de hacer las cosas yo dejé ese empleo y me vine a Lima a trabajar a una a Unicom a ver dice David Enrique así es yo soy administrador muy bien entonces yo vine a trabajar a Lima a Unicom ¿y qué pasaba? dependía directamente de la gerencia general no debería haber sido así ¿saben por qué? porque yo no conocía bien la cultura de Unicom el manejo sobre todo sindical era muy diferente al que teníamos en la mina ¿se dan cuenta? es por ese motivo que yo hubiese preferido y eso en un momento dado lo hablé con el gerente general ¿no? yo debería de haber este trabajado inicialmente bajo la sombra del gerente de administración y finanzas para ir conociendo los procesos las formas ¿no? pero no fue así y si tuve problemas les cuento si tuve problemas así que por ese motivo a veces es mejor estar bajo la sombra de administración y luego depender directamente de la gerencia general a ver María Isabel dice pero hay administración que no ayuda no porque no conoce sino porque defiende los intereses de la empresa no, no, no sino porque defiende los intereses de la empresa no, 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 no por ahí no va la cosa María o sea no es que defienda los intereses de la empresa o sea tú lo planteas como si recursos humanos va a ir en contra de los intereses de la empresa no, no va por ahí lo que sucede es que a veces la gente de administración o sea el que es gerente de administración no conoce bien lo que hacemos y el desconocimiento a qué dar lugar a que tú por ejemplo presentes un programa un proyecto y no te lo pasa no te da presupuesto lo encarpeta te dice ya lo voy a ver y le da 500 vueltas al asunto ahí está el tema no es que defienda los intereses porque se supone que todos debemos defender los intereses de la empresa no necesitamos ser gerentes o ser administrador o ser de profesión administrador para defender los valores de los intereses de la empresa a ver dice María Isabel dice el recurso humano es muy importante y tiene un valor humano ¿qué dice? hay mayor producción explíqueme por favor desde qué óptica no entiendo lo que has querido decir acá María Isabel bueno entonces esa es un poco la idea y ese es un poco el cuidado que hay que tener con respecto a esto ¿sí? y acá tenemos una configuración en la que podemos observar que recursos humanos está en una posición de asesoría que es lo que debería de hacerse de acuerdo a las últimas tendencias a ver dice acá Fanny tiene que haber un equilibrio entre los intereses de la empresa y el recurso humano por supuesto que sí por supuesto que sí pero eso no tiene nada que ver con lo anterior ¿de acuerdo? de hecho que tiene que haber un equilibrio entre los intereses de la empresa y los intereses de los colaboradores hay que armonizarlos porque si eso no sucede entonces va a haber va a generarse conflicto ¿no? y eso es lo que no queremos en recursos humanos ok muy bien vamos a hablar ahora de esto que es muy importante y aquí tomar nota por favor tomar nota ¿cuáles son las influencias medioambientales tanto externas como internas y el impacto que van a tener en nuestra gestión? vamos a tomar nota primero las externas la reglamentación gubernamental primero en nuestro país no existe un código laboral ¿no? y como no existe un código laboral las normas se encuentran desperdigadas ¿no? lo que hay que buscar escribir por favor ¿no? es bajar tope nota hay que entrar a la página del ministerio de trabajo del MINTRA y bajar el compendio de normas laborales vigentes ¿ok? ello es importante porque tenemos que conocer la reglamentación gubernamental todas las aplicaciones que tengan de igual manera la ley de relaciones colectivas de trabajo en materia sindical ya sabemos cómo está la cosa hoy día se ha hablado mucho seguramente ustedes lo han visto acerca de todo lo que quiere generar el gobierno con respecto al manejo ¿no? al rol sindical ¿no? este es un gobierno de izquierda y los gobiernos de izquierda pues soplan a la izquierda ¿no? los que trabajamos para los empleadores vamos a suplir esto indudablemente yo hace dos meses atrás fui a la Sunafil porque hubo un conflicto con un trabajador y simplemente el supervisor de Sunafil me dijo de que yo tenía razón pero que no me iba a dar la razón a mí porque al trabajador hay que darle la razón se dan cuenta entonces ahí estamos en problemas y esto va a seguir pasando mientras este gobierno permanezca es así de sencillo si el gobierno tira para la izquierda ya sabemos hacia dónde soplan los aires y de igual manera si el gobierno si el gobierno tira para la derecha entonces aquí hay que tener bastante cuidado ¿de acuerdo? mucho cuidado tener mucho cuidado con el cumplimiento de obligaciones laborales por eso que le está diciendo bajen la normativa de igual manera para aquellos que están interesados en el sector público meterse a la página de servir ¿no? y ahí está toda la normativa de los diferentes regímenes laborales que se manejan en el Estado está la 276 la 1057 la 30057 todo eso lo tenemos que saber otro aspecto en el que ponemos de poner especial atención son las condiciones económicas ¿cómo? 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 la economía y también la competitividad nacional e internacional ¿cómo se está movilizando y va a afectar a nuestro sector ¿no? ¿qué les recomiendo hacer? yo voy a ver la manera de solucionar esto por mi lado para ver si les doy el apoyo pero la idea sería si es posible contratar el diario gestión ¿no? la publicación hay una publicación digital del diario gestión para que conozcamos cómo se moviliza la economía parece mentira pero todos estos cambios económicos que hay tienen efectos directos sobre sobre nuestra gestión de recursos humanos ¿no? miren muchos presupuestos los forecast de ventas por ejemplo los precios ¿no? todo lo que son los pronósticos de ventas que nosotros tenemos muchas veces se cumplen porque las condiciones económicas están dadas de una manera ¿no? de igual manera conocer la competitividad nacional e internacional es importante saber cómo se mueve la competencia ver con quién otros competimos a nivel mundial la composición de la fuerza laboral de la misma manera y esto hace referencia ¿saben a qué? estimados participantes al público que está fuera de la empresa pero que en algún momento dado vamos a querer que trabaje con nosotros ¿no? y eso va a tener fuertes implicancias ¿no? va a tener fuertes implicancias en la administración de puestos ¿no? vean para para que tengan una idea de cómo funciona esto ¿no? si el público que hay ¿no? en la oferta laboral no satisface mi demanda vale decir lo que yo quiero yo voy a tener que hacer ajustes a mi proceso de administración de puestos es lo que me sucedía a mí cuando yo trabajaba en mi banco ¿no? yo necesitaba contratar muchachos para señoritas para desempeñar el puesto de asesor de negocios pero las condiciones de la gente no daban para lo que yo quería yo tenía que formarlos entonces tenía que hacer todo un proceso de administración de puestos para que la gente primero figurase como como asesor de negocios en entrenamiento de ahí ya para ya tener otro tipo de cargo en la planilla ¿se dan cuenta cómo funciona entonces eso tiene que ver con la composición de la fuerza laboral de igual manera me sucedió cuando yo trabajaba en el sur del país en Perú yo necesitaba contratar mecánicos de tren ustedes pónganse a pensar ¿no? ¿dónde en Perú dan formación a la gente para ser mecánicos de tren? no había se imaginan ¿no? entonces todo eso va a tener que ver con mi gestión indudablemente ¿no? ya se imaginarán ustedes las cosas que habré hecho los convenios que tuve que suscribir con algunas entidades entre ellas el Senati de Alequipa para entrenar a los instructores de Senati que ellos luego los instructores de Senati entrenen al personal de Perú Rey la localización de la organización también va a tener mucho que ver ¿no? ¿por qué? porque si nosotros tenemos el personal en la zona urbana vamos a darle un tratamiento diferente en condiciones de trabajo a los trabajadores que nosotros tenemos en una zona que está fuera de la zona urbana por ejemplo las empresas mineras ¿no? en las empresas mineras nosotros vamos a tener una fuerte carga de costo laboral por materia de condiciones de trabajo ¿de acuerdo? y eso va a influenciar nuestra gestión a ver hay una persona que ha hecho una pregunta y a mí me da que que pensar porque yo dije hace un ratito yo dije hace un ratito de que el tema de compensaciones no se ve en este diplomado pero yo les podía pasar la información y la información que yo les voy a pasar contiene evaluación de puestos diseño de estructura salarial y dije también en equidad salarial de género lo dije o no lo dije a ver ¿lo dije o no lo dije? si lo dije entonces aquí me están escribiendo si lo no sé a ver más atención por favor más atención ¿de acuerdo? listo y acá tenemos las influencias medioambientales internas algunas ya las hemos visto la estrategia los objetivos que están ahí vinculados la cultura de la organización que es sumamente importante porque miren parece mentira pero la cultura de la organización tiene mucho efecto sobre la gestión no se imaginan ustedes cuánto sobre todo el margen de miami obra que nosotros vamos a poder tener para poder hacer gestión imagínense ustedes trabajar en una empresa como me ha estado viniendo sucediendo últimamente en una empresa que tiene una cultura familiar a trabajar en una empresa que tiene una cultura más de mercado en una cultura de mercado se decide la salida de un trabajador y se acabó el asunto en una empresa que tiene una cultura familiar eso es disculpando la palabra un parto ¿entienden? no se imaginan ustedes pero eso y miren y afectan la gestión de recursos humanos la cultura la forma como diseñamos el trabajo los grupos de trabajo y todo lo que concierne lo último que vemos ahí todo lo que concierne a el clima organizacional el estilo la experiencia el liderazgo las comunicaciones inclusive los sistemas de control también van a tener mucha influencia en nuestra gestión de recursos vamos a entrar a la tercera y última parte de esto y por si acaso tomar notas sobre lo que vamos a ver en estos siguientes 15 minutos se va a hacer una pregunta la tercera pregunta del caso que vamos a desarrollar el día de hoy el concepto es el siguiente cómo afrontar anoten esto por favor cómo afrontar la designación de ser jefe de ser jefe o ser gerente de recursos humanos en una empresa yo durante mucho tiempo me he dedicado a hacer esta pregunta a gente que trabaja que jefatura que gerencia ¿no? porque es parte de mi función hacerlo porque tengo que aprender ¿no? de otras personas porque me dedico a gerenciar y por otro lado me dedico a enseñar y esto lo tengo que transmitir la pregunta es así ¿no? ¿qué haces cuando te designan o te encargan la gerencia o la jefatura de recursos humanos de una empresa? he tenido dos grandes tipos de respuesta a esta pregunta una de ellas dice bueno yo lo primero que haría sería pedir los files de todos los trabajadores del área de recursos humanos los leería y luego los entrevistaría a los trabajadores a mí me parece que es una respuesta muy importante y correcta ¿por qué motivo? porque si yo voy a estar a cargo de un área para poder plantearme objetivos tengo que traer con qué recursos cuento y el principal recurso es el recurso humano ¿no? dependiendo de las condiciones y características de las personas que trabajan ahí yo voy a poder saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer a lo mejor quiero hacer cosas y con la gente que tengo no voy a poder y voy a tener que hacer cambios o hacer incorporaciones ¿ok? hay otras personas que me han dicho que lo primero que harían sería revisar el sistema normativo de la empresa todo lo que es políticas reglamentos manuales procedimientos y dicen como y como justificación a ello manifiestan de que si uno quiere gestionar un área de recursos humanos tiene que conocer bien su sistema normativo porque en muchos casos el sistema normativo de la empresa nos podría impedir realizar ciertas actividades esto que se acaba de mencionar también es totalmente correcto hay una persona este señor de Ulrich que ha escrito ese libro que se llama campeones de recursos humanos que nos hace un planteamiento adicional y complementario a lo que les acabo de mencionar él dice que cuando nosotros nos vamos a hacer cargo del área de recursos humanos tenemos que hacer una suerte de auditorías hacer una suerte de auditoría para ver en qué estado se encuentran los diversos roles que se desempeñan en el área de recursos humanos socio estratégico agente de cambio experto administrativo y a la ligue de los empleados ahora qué significan cada uno de ellos vamos a ver el socio estratégico está vinculado a los resultados del negocio vale decir en qué medida nosotros como recursos humanos contribuimos a que la empresa alcance sus resultados el rol de experto administrativo tiene que ver con las prácticas de recursos humanos eficientes vale decir si nuestros sistemas de trabajo hacen ayudan a que la empresa alcance sus propósitos por ejemplo nuestros procesos funcionan bien son eficientes a la ley de los empleados si es que hemos logrado que nuestros trabajadores los trabajadores de la empresa sean empleados competentes y comprometidos y finalmente el rol de agente de cambio vale decir si hemos logrado que la empresa desarrolle la capacidad para cambiar ahí abajo hay una frase muy importante dice cuando el profesional de recursos humanos desempeñe estos roles se focaliza más en los resultados outcomes que en las actividades que realiza para alcanzarlos porque como yo les había declarado o sea lo que ahora se busca se pretende nos exige son los resultados entonces por lo tanto lo primero que tendríamos que hacer bajo el modelo de Dave Ulrich es hacer una suerte de levantamiento de información ok ahora como la vamos a hacer permítame por favor voy a dejar de compartir esto y les voy a enseñar algo que les va a interesar mucho a ver me indican por favor si pueden ver esto dice ahí estudio de evaluación de agroles de recursos humanos si lo ven si muy bien ahí nomás gracias si se ve normal miren eso que ustedes están observando es una encuesta ok es una encuesta que se utilizaría para levantar la información esta encuesta como pueden ustedes observar contiene un total de 40 ítems 40 ítems ok se las estoy presentando así para enseñárselas porque porque para la siguiente clase esta encuesta yo se las voy a enviar ya como como un aplicativo informático de tal manera que ustedes simple y llanamente cuando quieren hacer la encuesta le envían no le envían con un enlace y luego la encuesta regresa a ustedes y ya el software va a hacer todo el trabajo que yo les voy a explicar ahorita el software va a sumar va a dividir le va a decir qué sucede qué no sucede de acuerdo pero como el software no lo voy a abrir para enseñarles porque no me no 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 es no es materialmente no se puede enseñar de esa manera se los estoy enseñando en excel pero ya la próxima clase ustedes van a tener el software para aplicar directamente si entonces lo que tenemos que hacer es aplicar esta encuesta aquí al personal gerencial de la empresa al gerente general y a los y a los otros gerentes no si tenemos gerentes de línea gerentes de servicios gerentes de staff de asesoría a todos los gerentes les vamos a enviar la encuesta ok si la empresa en la que trabajamos es una empresa bastante grande podríamos incorporar también a los jefes de departamento si pero al final de todo lo que vamos a tener que sacar son este promedios promedios de las calificaciones que den los diversos gerentes y esos promedios los vamos a trasladar acá los promedios los vamos a trasladar aquí de acuerdo de acuerdo a los ítems a las preguntas los vamos a trasladar bueno esta hoja de cálculo ya está preparada para hacer las sumas no así que por ese lado no se preocupe pero lo importante de esto es que lo importante de esto es de que ustedes puedan observar cuál es el grado de desarrollo en cada uno de los roles y esto va a ser sumamente sencillo porque aquellos roles donde los la suma total es menor lógicamente ahí es donde hay mayores problemas pero por otro lado habría que ver lo que dice acá dice acá las puntuaciones por encima de 160 sumados los totales tienen deben considerarse altas puntuaciones por debajo de 90 indican niveles bajos de los roles en general entonces podemos hacer dos tipos de análisis por un lado si en términos generales tenemos un buen puntaje vale decir como dice ahí si estamos por encima de 160 podríamos decir que las cosas están funcionando y si estamos por debajo de 90 las cosas no están funcionando pero eso es en el plano general luego tendríamos que hacer lógicamente el análisis por cada uno de los roles para ver dónde es que están los problemas de acuerdo por ahora les doy este adelanto ya ustedes van a recibir el software y el software ya está preparado para que simplemente se envíe como un enlace a los gerentes y usted y ya una vez que ingresa toda la data y el software solo hace el informe así que ustedes no van a tener ningún inconveniente con esto voy a ir ahora esto si es importante a darles mayor explicación respecto a cada uno de los roles por si acaso esto es un dato importante para la sesión del día de hoy se les ha alcanzado una nota técnica dos notas técnicas una de esas notas técnicas es el resumen de libros este campeones de recursos humanos pero por si acaso adicionalmente a ello ustedes en el acervo bibliográfico van a encontrar el libro completo en el caso de que se les les interese estudiarlo lo que voy a hacer ahora y por favor pongan bastante atención es desarrollar cada uno de los roles ya voy a desarrollar cada uno de los roles y por qué es importante esto porque ustedes una vez que ya se estarán dando cuenta aplican el test y ya van a tener un diagnóstico del área de recursos humanos y van a decir allá donde hay que mejorar es aquí aquí allá y listo y la parte teórica yo se las voy a dar ahorita pero si quieren ustedes introducirse más en el tema simple y llanamente se meten a revisar los libros qué significa el rol de socio estratégico cuál es la misión principal como se indica ahí alinear a los recursos humanos con la estrategia del negocio y qué es lo que tenemos que hacer para alinear a los recursos humanos con la estrategia del negocio también nota por favor lo que tenemos que hacer es crear una cultura empresarial que apoya la estrategia vale decir yo quiero ser socio estratégico de mi empresa perfecto primero tengo que tener claro cuál es su estrategia y una vez que identifico la estrategia de mi empresa voy a crear como recursos humanos una cultura organizacional que sirva de respaldo a la estrategia ok ahí va a residir en primer término mi rol como recursos humanos para que yo sea parte del componente estratégico de la empresa experto administrativo dice ahí examinar y promover la mejora continua de los procesos del negocio aquí qué es lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es en primer lugar comenzar a examinar qué también están funcionando los procesos de recursos humanos primero los de recursos humanos y después cuando ya hayamos optimizado los recursos humanos paulatinamente vamos a trabajar con todos los procesos del negocio en su generalidad ahora bien cómo se hace esto como se indica ahí lo primero lo que hay que hacer es examinar la eficiencia de los procesos cómo examinamos la eficiencia de los procesos tomen nota lo hacemos utilizando cuatro macro indicadores tomen nota calidad no perdón cantidad calidad tiempo y costos repito cantidad calidad tiempo y costos y ahora vamos al detalle voy a voy a citar un proceso y lo vamos a analizar bajo estos cuatro macro indicadores ok para ver si son o no eficientes supongamos de que examinamos el proceso de selección de personal ya y veámoslo con un ejemplo necesitamos contratar 30 vendedores cantidad hacemos el proceso y solamente contratamos 20 vendedores no 30 como queríamos tenemos un problema de cantidad vamos ahora a examinar la calidad supongamos de que esos 30 vendedores que necesitamos los hemos finalmente contratado pero no todos de todos ellos tan solo la mitad de los 30 vendedores pasaron el periodo de prueba vale decir tenemos un problema de calidad ha habido un ha habido errores en el proceso no tenemos la gente que deberíamos tener tiempo logramos no contratar la gente la gente llegó en su momento a pasar el periodo de prueba pero nos demoramos mucho en el proceso teníamos previsto hacer el proceso en cuatro semanas y nos demoramos siete semanas yo que les estoy contando se parece a la empresa donde yo trabajo que ahí estamos seguimos batallando por optimizar y finalmente el costo hemos superado los problemas de cantidad calidad tiempo pero sin embargo en el momento que analizamos los números resulta que hemos excedido el presupuesto y ahí tenemos problemas de costos esos son los cuatro macro indicadores bajo los cuales podemos examinar deficiencia de los procesos ok y esto lógicamente tomen nota va a aterrizar en el respectivo rediseño de los procesos ok vamos a ver el rol de Adali de los empleados que dice el rol dice incrementar el compromiso y las competencias de los empleados esa es la misión principal y la y acá la pregunta es cómo podemos incrementar el compromiso y las competencias de los empleados tomemos nota qué es lo que tenemos que hacer para que este rol funcione veamos primero compromiso y yo a qué cosa vinculo compromiso lógicamente a clima organizacional porque uno de los derivados del estudio de clima organizacional es lo que se conoce como el engagement el engagement laboral que tengo que hacer por lo tanto tomen nota evaluar el clima organizacional gestionarlo y optimizarlos evaluación gestión y optimización del clima organizacional y en materia de competencias que tengo que hacer tengo que diagnosticar necesidades de capacitación y hacer los programas de capacitación correspondientes para que los trabajadores posean las competencias y el nivel de desarrollo de las competencias de acuerdo a lo que exigen los puestos de la empresa a ver Elena dice la demora en el proceso es una deficiencia por supuesto ¿sabes por qué Elena? porque si un proceso imagínate una empresa cuando está en operación simple y llanamente las cosas están cuadradas al tiempo ¿no? si tú por ejemplo vas a abrir una tienda ¿no? de acá dos meses y necesitas contratar vendedores dentro de un mes para tener un mes de preparación y terminas contratándolas a los siete semanas y los vas a preparar solamente una semana ¿eso ya no es una deficiencia? contesta Elena Elena ¿está claro? ya ok muy bien no, no, no es que tengas razón simplemente estoy diciendo la cosa ya no te volviste agente de cambios agente de cambio a ver qué dice administrar la transformación y el cambio fundamentalmente a través del cambio de cultura y de promover la capacidad de cambio el rol de agente de cambio es seguramente el rol más difícil ¿saben por qué? porque el tema de cambio pasa por la resistencia al cambio y nosotros tenemos como recursos humanos que aprender muy bien la gestión del cambio porque finalmente las empresas mantienen su nivel de competitividad cuando están embarcadas en cambios continuos ¿no? por eso es que hay área de mejora continua ¿no? o sea ahí en la empresa donde yo trabajo hay un montón de chicas ahí que trabajan en área de mejora continua ¿no? y hacen sus programas de innovación metodologías ágiles un montón de esas cosas siempre están cambiando ¿por qué? porque si nosotros nos detenemos ¿no? y no cambiamos simple y llanamente ¿qué es lo que sucede? perdemos nuestro nivel de competitividad ese es el tema entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser buenos agentes de cambio? ¿no? desarrollar pues eso que se menciona ahí que es la capacidad de cambio ¿no? tomen nota movilizar palancas culturales para que la gente cambie movilizar ¿no? palancas culturales para que la gente cambie ¿no? miren yo me he dado cuenta de una cosa y con esto ya concluyo para desarrollar el para desarrollar el 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 caso en nuestro país en particular no es que la gente no quiere el cambio la gente quiere el cambio todos pasamos por procesos de cambio crecemos nos casamos tenemos hijos ¿no? ustedes van a llegar a estar como yo abuelito yo ya tengo tres nietos todos cambiamos nadie puede decir que que los seres como seres humanos estamos continuamente cambiando en las empresas el problema es el temor es la resistencia a la pérdida porque como no le sabemos dar a entender a la gente el por qué existe la necesidad y por qué el cambio va a dar lugar a que las cosas sean mejores la gente no se embarca en el cambio y ese es el gran tema ¿no? y para ello hay que manejar las denominadas palancas de cambio cultural cosa que ya yo les voy a explicar con bastante detalle en la última sesión de este diplomado ¿de acuerdo? muy bien voy a utilizar un minuto y medio permítanme por favor espero que ya todos ustedes tengan y debe ser así todos ustedes deben de tener ya el caso este es el caso que vamos a desarrollar ahora ¿sí? ok ahí hay toda una descripción todos ustedes ya tienen el material lean el van a leer el caso pero quiero 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 darles algunas precisiones con respecto a las preguntas ¿ya? dice la primera pregunta dice analice en qué etapa de la evolución histórica se encuentra la función de recursos humanos y explique su respuesta ustedes lo que van a tener que decir es en qué etapa se encuentra el área de recursos humanos en esta empresa está en administración de personal en relaciones humanas en relaciones industriales o recursos humanos ¿en qué etapa? ¿y por qué? dos indique en qué nivel jerárquico y con relación formal usted insertaría una unidad de recursos humanos en este organigrama ustedes tienen que decir aquí si es que recursos humanos lo van a poner debajo de administración o lo van a poner dependiendo de la gerencia ¿y por qué? ¿de acuerdo? eso ya lo hemos visto en la clase tercera pregunta ¿cómo podría la nueva unidad de recursos humanos colaborar en el desarrollo de la reciente estrategia empresarial de venta al público en función de los cuatro roles de David Ulrich vale decir lo que acabamos de ver ¿no? en estos cuatro roles ¿cómo estos cuatro roles van a tener incidencia ¿no? ¿no? en la gestión de esta empresa ¿cómo vamos a trabajar? escuchen por favor yo les voy a dar 20 minutos en 20 minutos ustedes tienen que leer el caso y van a comenzar a contestar las tres preguntas en el chat yo las voy a ir leyendo y les voy a dar y les voy a dar retroalimentación no Lady discúlpame ya eso no lo puedo hacer porque ya está ya estoy fuera de tiempo pero puedes hacer una cosa Lady puedes ir al resumen puedes ir al resumen del libro o si no al mismo libro ¿de acuerdo? ya no te puedo dar un resumen discúlpame por favor entiéndeme gracias está claro entonces a medida que ustedes vayan leyendo van ingresando sus respuestas a través del chat van a tener 20 minutos para ello a las 9 y 25 yo voy a abrir nuevamente la clase a pesar de que las voy a estar mirando el chat y en ese momento les voy a dar la retroalimentación a las respuestas que ustedes hayan dado denme un OK por favor si se han entendido las instrucciones muy bien Miguel si eso era ok corto la transmisión ok a ver Elizabeth dice podrían enviar el caso pero se supone que ya todos tienen el caso a ver la la gente de coordinación académica por favor que publique ahí la se supone que ya todos tenían que tener el caso a ver la coordinación académica por favor que publique ahí la está al final de las diapositivas está al final de las diapositivas se encuentra el caso en breve voy a colocarlo también por el chat de su vamos a dar la retroalimentación así de manera directa ya no escriban por favor porque simple y llanamente no voy a poder leer todo lo que han escrito hay algunas personas que han hecho muy buenas contribuciones y estoy notando que definitivamente ya conocen bastante temas tienen se nota que tienen muy buena formación pero yendo al hecho puntual de las respuestas estas serían ¿no? en el caso de la primera pregunta que dice ¿no? analicen qué etapa de la evolución histórica se encuentra en la función de recursos humanos y explique su respuesta es como se había mencionado en clase administración de personal porque en esa área ¿no? ese jefe administrativo lo único que está haciendo es contratos registro y control y pago de nómina nada más y notamos ya no escriban por favor y notamos ¿no? de que lo otro no se está haciendo ¿no? o sea todo lo que se llegó a hacer en materia de relaciones humanas en materia de relaciones industriales que tiene que ver con con la atención a los problemas internos a los procesos de trabajo no se hace pues ¿no? no se ha normalizado por ejemplo el tema de cómo manejar la parte de de disciplinas ¿no? y por eso se nota ahí los problemas que hay entre el jefe de administración y la gente de producción los reclamos que hay con respecto a la gente que no está adecuadamente seleccionada ni capacitada o sea todo eso nos lleva a pensar de que el de que esta área de recursos humanos entre comillas o sea la función que está ubicada en administración es súper incipiente administración de personas la segunda pregunta hay algunas personas que han contestado muy bien ¿no? dicen de que debería depender de administración pero ojo con este dato esta es una cuestión ya no escriban por favor siguen escribiendo bueno no puedo leer ya lo que han escrito esto la respuesta a la segunda a la segunda pregunta es una cuestión de óptica ¿no? de perspectiva porque algunos podrían decir que debería depender de administración y a otros podrían decir que no ¿no? y yo lo que a mí lo que me gusta mucho con respecto a este tipo de respuestas es que siempre la argumentación va a ser importante con respecto a la pregunta tres ¿no? ¿cómo contribuiría ¿no? este la nueva unidad de recursos humanos al desarrollo de la reciente estrategia empresarial de venta al público en función de los cuatro roles de Ulrich en primer lugar analicemos ¿no? la función de rol de socio estratégico ¿no? nosotros en primer lugar tenemos que alinear a los colaboradores a la nueva estrategia la empresa ha estado trabajando como un vendedor mayorista y ahora va a trabajar detalle eso se va a parecer a un retail y ello va a suponer que los comportamientos de los trabajadores cambien porque van a haber nuevas funciones va a tener que haber una pauta de atención un sistema de atención de reclamo servicio de postventa entre otros el comportamiento de la gente va a cambiar porque la estrategia está cambiando y ahí tenemos que trabajar esa parte ¿cómo lo vamos a hacer? tenemos que poner en línea para que esto camine tenemos que poner en línea todos los procesos de gestión de recursos humanos ¿se dan cuenta? porque si no se ponen en línea los procesos de gestión de recursos humanos esto no va a caminar y eso es parte del rol ¿no? del rol de expertos administrativos tenemos que por otro lado con el propósito de favorecer la productividad y la eficiencia ¿no? lograr el engagement el compromiso de los colaboradores y por otro lado que desarrollen las competencias vamos a tener que levantar ¿no? levantar información de clima hacer diagnóstico de necesidades de capacitación hacer poner en práctica un plan de gestión de clima y un plan de gestión de la capacitación y finalmente todos estos procesos estos tres roles de recursos humanos ¿no? van a ser cruzados transversalmente por el aspecto de cambio porque para implementar todos los cambios tiene que haber gestión del cambio ¿no? y eso quizás sea el proceso el último rol que es el rol más difícil y complejo en lo sucesivo a partir de la sesión del día miércoles en adelante todos los casos se van a desarrollar de manera asíncrona ¿ok? para ello yo les voy a dar las indicaciones del caso los espero el día miércoles me interesa mucho la puntualidad la clase del miércoles es de seis y media a nueve y media de la noche ¿de acuerdo? los espero los